Hola. Hola. Bienvenidas. Ahí la profe está organizando su celu. Esa de atrás tiene luces, las esferas. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, por acá te están saludando. La señora Katis, Ana María Maldonado, San Estalderón. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué están saliendo al mismo tiempo, Camila? Hola, Lili. Está Lili Delgado, mi amiga. Mira, Isabel Santiago. Marisoletá. Bueno, bienvenidas todas a la clase. Por acá. Ah, a mí apenas me está saliendo Lili. Sí. Sí. Bueno, espérate. Esperemos que se conecten un poquito más. para que muestres el proyecto, expliques. Ya tenemos 55 personitas. Lili Patricio, Mari. Anualidades M&M. Siempre está. Selena Gutiérrez, Pati Hernández. Bienvenida a todas. Aquí ya tenemos a nuestras. Las que siempre se conectan. Un gusto siempre verlas, que están ahí con nosotras. Por acá nos dicen, buenas tardes, profesor y Paula. Bendiciones. Amén. ¿Cómo? Hola, profe. Hola. Buena tarde, un saludo. Bueno, buenas tardes. Así. Los saludo de aquí, de Labores Creativas. Mi nombre es Luz Estela Coleda, para las nuevas en entrar a mi clase. Sí. Bienvenidas todas. Bueno, hoy el proyecto va a ser un proyecto que me pidieron mucho. Es este dulcero. Vamos a enseñarlo hoy. Me están enloqueciendo. Sí, me lo han pedido mucho, porque lo he tenido aquí siempre en las clases. Y bueno, hoy vamos a enseñarles este dulcero, cómo se hace la barbita. ¿Qué tal les parece la sorpresa, chicas? Ni tan sorpresa, porque ahí les dejé la fotito para que lo compartieran. Bueno. De Cicantillo, Piel Canela. Buenas tardes. Nel, Villanel. Rocío. Teresa Cabrera. Bueno, yo creo que ya puedes comenzar. Entonces, bueno, vamos a empezar con este hermoso dulcero. Te voy a decir qué materiales voy a utilizar. Bueno, voy a utilizar para el gorro. Espérame un momento a tu celda. Para lo que es el gorro, para forrar el tarrito, voy a utilizar flis. Para la barba voy a utilizar también flis. ¿Veis? Para la carita voy a utilizar yersilón. Entonces, en eso les voy a dar una recomendación. Si tienen yersilón laminado, es mucho mejor. Si no, ahí les va a ir los dos moldecitos. El moldecito para marcar, este es sobre una bola de copor. El moldecito para marcar la carita. Y el moldecito para la tela. Entonces, el yersilón lo van a cortar con el molde más pequeño. Perdón, el yersilón no, la guata. La guata la van a cortar con el molde de la medida de la carita. Y el yersilón con el de la tela. Porque si no tienen yersilón laminado, entonces lo hacen con guata. Para que quede la carita bullonada. Entonces, como yo tengo el yersilón laminado, lo voy a hacer con eso. Y lo corto todo con la medida de la tela. Las que vayan a utilizar guata, en que la guata la cortan. De la medida de la carita y el yersilón de la medida de la tela. Porque la guata no va a entrar por la ranurita. Solamente va a entrar el yersilón. Ustedes tienen eso en cuenta. El gorrito es en flis. Y el bordecito lo hago con ovejero. Y una vez ya lo pegué. Y aquí el orillito ahora lo voy a entrar un poquito con un pegante con silicona. Y lo vamos a rellenar un poquito con relleno siliconado. Bueno, eso es todo. Lo que yo utilizo es un tarrito que tengo, que es de cartón grueso. Mira, aquí lo tengo. Aquí tengo todo. Es de cartón grueso. Y le mando a poner una tapita abajo y le mando a hacer la tapita de encima. Normalmente estos dulceros se hacen con laticas de galleta. Entonces ustedes saben que esas laticas siempre no van a venir del mismo tamaño. ¿Cómo van a saber la bola? Ustedes van a medir el diámetro de la tapita. El diámetro de este es 18 centímetros. Ustedes saben que las bolas de copor, según lo que midan aquí al cortarlas, ese es el número. Como este diámetro es de 18 centímetros, entonces yo lo voy a hacer con una bola número 18. Si por decir algo, a veces yo me consigo este tarrito un poquito más pequeño que mide 16 centímetros. Entonces me van a conseguir la bola número 16. Depende de este diámetro, ustedes van a trabajar la bola. En este caso, mi diámetro acá en la tapa es 18. Lo voy a hacer con una bola número 18. Eso no va... O sea, lo de las medidas varía muy poquito. O sea, que lo pueden hacer con los mismos moldes. Si es una bola número 16, 17 o 18, los moldes les sirven para las tres bolas. ¿Sí? Entonces, porque si ustedes, por ejemplo, esta la hacen con una bola número 16, les va a quedar muy pequeño y les va a quedar un espacio acá. O si de lo contrario, esto midiera 16 y lo van a hacer con una bola 18, también la bola les queda demasiado grande. Entonces, la idea es que la bola quede del tamaño de la tapita. Ustedes ya saben cómo identificar los números de la bola. Tienen que medir acá el diámetro y eso es lo que es el número de la bola. Bueno, que ya explicándoles eso... Bueno, voy a hacer aquí un espaciacito para leerte algunas preguntitas que ya he visto. Bueno. A ver, por acá te preguntaban qué diámetro era, si no estoy mal, el tarrito. Bueno, ya eso, se los dije, el tarrito este que yo voy a utilizar es de 16 centímetros. Pero, por lo regular, lo que más se consigue, lo más fácil es conseguir las latitas de galleta. Y hay unas que vienen de 16 centímetros o de 18. Entonces, depende de lo que mida, de esa bola es la que le van a poner. Bueno, por acá te preguntan que si es guata laminada y de qué espesor. La guata que le van a poner a la carita es laminada. Esa sí debe ser laminada y no muy gruesa. Preferiblemente delgada, mire. Mire, yo por ejemplo tengo este yersilón que es laminado y mire que es bien delgadito. Es como para darle... Porque el yersilón es demasiado delgadito. Entonces, si se lo ponemos solo a la bola, queda como muy... Entonces, le ponen el pedacito de guata y encima el yersilón. ¿Qué si la cajita la hacen ellas mismas? Sí, o sea, la cajita... Bueno, estos tubos de... Hay algunas personas que lo pueden conseguir. Entonces, consiguen el tubito, lo cortan a la medida que quieran. Yo siempre los hago de 8 centímetros, que es lo normal que vienen los tarritos. Esto siempre lo hacen más que todo, es en los tarritos de galleta. En estos almacenes de un dólar, pues, de los que venden, a veces venden unas laticas decoradas de Navidad. Ah, sí. Si consiguen esas laticas, yo el año pasado fui a Medellín y les enseñé a mis hermanas a hacerlo y conseguimos unas laticas. Esas laticas vienen, son unas laticas y vienen de 18 centímetros, o sea, para la bola 18. Y aquí vienen decoradas de Navidad, o sea, que esas no las forra uno ni nada, solamente le pone la bola y empieza a hacer su muñequito. Si consiguen una latica que ya es de un solo color y la quieren adornar, entonces ya sí van a hacer lo que hago yo. Que yo, como esto es cartón, yo corto la tela y le forro, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer yo. Mira esta preguntita que por acá te dice. En caso hipotético, ficticio y no con sentido, no tengo la guata o yersilón laminado, ¿qué se puede utilizar? Fliss, fliss color piel, se puede utilizar. Ustedes saben que para estas, estos, en el tema del licopor, se me escapó lo que iba a decir. En esta técnica del licopor, siempre es preferible utilizar las telas que cedan, que tengan enlogación. Entonces, casi siempre lo trabajamos con fliss, con suavetina, con una telita que estire. Con pañol en sí no es conveniente. Entonces, hay un yersilón, si no tienes yersilón, hay un fliss que viene color piel, entonces con fliss también. Si lo vas a hacer con fliss, no le tienes que poner guata, lo haces con fliss solo. Bueno, vamos a ver, ¿qué más por acá? Te están saludando. Divina esa tela te dice manualidades de mi llene. Ah, bueno, sí. Este es un fliss, un fliss decorado. Ah, que sí puede también ser un tubo PVC. Sí, sí, claro. Hay tubos PVC que vienen en este grueso. En ese grueso, sí. ¿Qué van a hacer? Lo que mando a hacer yo. Yo mando a cortar la tablita de abajo. Se la pego. Ya en ese caso, yo se la pego con colbón, madera, no sé en el PVC qué pegante podrían utilizar. ¿La tubería? Sí, puede ser. Y la tablita de arriba le mando a hacer con esta, o sea, con esta pequeñita que encaje, ¿sí? Como para que quede como tapadita. Entonces yo le mando a hacer esas dos tablitas y se las pego. Porque el tubo que yo consigo es larguito, entonces del tubito saco cuatro, cuatro tarritos. Entonces, bueno, ese... Listo, bueno. Por acá nos estaban preguntando, para los moldes y qué valor tenían, profe? Sí, los moldes van a tener un valor de cinco mil pesos. Sí. Molde de cinco mil. Y las que lo han adquirido antes, por el mismo número, y si no, yo les voy a dejar aquí el comentario fijadito. Bueno, cuando, por ejemplo, en el caso mío que es este tarrito, yo lo pinto por dentro. Siempre lo pinto. No lo dejo color, pues con el color del cartón, sino que lo pinto. Lo pinto y le echo un brillito para que se vea bien presentado. Entonces, yo ya lo pinté con un color lino tinto y le eché su brillito. Lo lijo bien y ya. Entonces, ya saben que para esto necesitamos una bola número dieciocho. Y yo la parto a la mitad, o sea, que con una bola hacen dos dulceros. Yo la parto y qué hice? En el bordito de la bola, yo partí la bola con este exacto. Yo cojo y lo voy partiendo así, con cuidadito, por donde viene la marca del licopor. Y la voy partiendo con cuidadito y ya. Por aquí leí una recomendación que te decían que para cortar mucho más fácil el licopor lo hicieras con una cegueta. Ah, sí. Que es mucho más rápido. Sí, también lo están diciendo. Sí. Por acá está la señora Ligia. Hola señora Ligia, ¿cómo está? Bueno, mire, yo en esta bola, que es la que la voy a utilizar, yo ya lo lijé. Yo, este bordito, yo se lo corto un poquito. Con el exacto. Como dándole una, como quitándole ese filito, ¿sí? Lo voy dejando como en el filito. Para que me quede como de una forma redondita. Y después de que le corto todo ese borde, cojo una lija 150, por acá la tengo, de la rojita 150, y lo lijo. Para que me quede, me quede como redondita el bordito, ¿sí? Entonces, esto ya lo hice. Que le van a cortar todo este filito. Solamente como el filito, no es mucho. Profe, ¿qué si se puede con una bola hueca? Sí. Con media esfera, sí. Sí se puede. Por acá nos dicen y que muy buen tip, no lo sabía, el de la cegueta. Sí, con una cegueta lo he hecho. Se corta chévere. Ay no, ya le iba a decir, cuando comenzaste a cortar y a lijar, yo dije, esto no es apto para Paula Camila. Me destiemblo los dientes horribles. Bueno, entonces, ya, ya preparando, ya preparada la bolita, entonces vamos a empezar. Aquí tienen que tener, pero, eh, unas medidas, pero no tienen que ser exactas. Ahora, siempre, mire, no lo, no le marco por la mitad, siempre dejo más grande la parte de atrás que la parte de adelante. Entonces, yo, para las que trabajarían con una bola 18, lo pueden hacer en esta medida, pero, si es número 16, ya les toca como calcular un poquito. Entonces, siempre van a dejar más, más, más ancha la parte de atrás que la parte de adelante. Yo, por ejemplo, acá dejé la parte de atrás de 16 centímetros y la parte de adelante la dejé de 13 centímetros. Esto, le marco toda la mitad, dejando esta más grandecita, la hice de 13 y de 16. Y le marco también esta parte de adentro un centímetro adentro, un centímetro y medio, más o menos. Yo cojo un lápiz, más o menos, cálculo, le cojo medio centímetro y le vuelvo a calcular. Por ahí vamos a, con el bisturí, punta lanza, por ahí vamos a rajar. Chicas, me confirman si ven bien, si no les acomodo mejor la camarita. Para trabajar con la bola de cóper es un poquito más cómodo, pero cuando trabajamos con una esfera, saben que una esfera es hueca por dentro, entonces es más delicado. No van a hundir tanto el bisturí. Yo aquí lo hundo porque es una bola y es maciza ahí, pero cuando es una bola maciza, una bola hueca, una esfera, no lo van a meter todo, sino que van a meter como la puntita nomás. Y van rajando. Porque es más delicado trabajar con la esfera. Yo aquí también lo rajo. Le doy la vueltecita y lo rajo. Y todo esto que marqué por acá, también lo voy a rajar. Bueno, quería decirles algo. Bueno, si han enviado pagos, el día de hoy estamos teniendo inconvenientes para acceder a Necky. O sea, nos deja ingresar a la plataforma, pero no nos deja revisar los pagos. Entonces, para que nos tengan paciencia un poquito, para poder enviarles sus moldecitos. Que, profe, el licopor está agotado. Sí. Bueno, yo porque tengo reservita ahí y no he comprado este año. Sí. Está agotado. No sé, no sabía. Bueno. Para las que estén aquí en Santa Marta, les digo que yo tengo disponibles bolas número 18 y número 17. Las que vienen aquí en Santa Marta y no han conseguido. Esas dos tengo bastantes y les puedo vender. Lo mismo que la esfera número 20. También tengo bastantes. A ver qué manos dicen por acá. Llegando. Hola, hola. Profe, presidente, te dice la señora Luz Amparo. Buenas noches. Bueno, bienvenidas a todas para las nuevas. Soy Luz Estela Arboleda. Y estamos en la página de Labores Creativas. Muéstrales un momentito el cartelito. Para que ellas puedan hacerle una capturita de pantalla y rápido. De nuestras redes. Y el número de WhatsApp. Porque a veces muchas me lo piden y no le alcanzan a ver. Entonces, para que le hagan una capturita y rápida. Para continuar con el proyecto. Listo. Bueno, niña, miren. Yo, antes de empezar a forrar la bola, les voy a decir cómo forro yo esto. Yo esto lo forro con fliz. Esta parte, si tienen un pañolensi que les guste, un estampado bonito, también la pueden forrar con pañolensi. Esta partecita. Si lo van a forrar, porque como les digo, pueden conseguir un tarrito que ya esté decorado, aunque no lo tienen que forrar. Entonces, miren, yo lo voy a forrar con este pañolensi y no lo pego con silicona, sino que lo pego con colbón. Ah, sí. Con pegamento blanco. Para que no me quede como continuo. Por acá te dicen, buenas noches, profe, qué proyecto tan hermoso. No saben cuánto le estaban pidiendo a estas mujeres en este. Qué buenas noches. En esta página. No se me hubiera, no se me hubiera ocurrido enseñarlo. No pensé que les iba a gustar tanto. Miren, entonces yo le echo polvón. Rapidito. Con un pincel. Bien, que no me quede nadita. O sea, bien estiradito, pero bien untadito para que me quede bien pegada la película. No lo hago con silicona porque después no me queda como bien pegadito. La silicona no me rueda tanto. Por acá nos preguntan qué medida tiene la bola de icopor. Bueno, estoy trabajando con una bola de icopor número 18. Las que acabaron de entrar, enseguida les explico otra vez cómo van a escoger la bola. Porque lo primero pienso yo que deben de conseguir es el tarrito. ¿Sí? La medida del tarrito. Entonces depende del tarrito ya van a conseguir la bola. Profe, que cómo le hiciste la barba. Yo creo que eso es lo que a ellas les mata del tarrito. Esta barba ya se la voy a enseñar. Todo, todo se lo voy a enseñar. Profe, que si puedes hacer una así, pero de Halloween. Un dulcero, ¿ves? De Halloween. Sería muy lindo. Voy a hacerme unos dulceros de Halloween. Vayan consiguiendo tarritos más o menos de estas medidas. Y vamos a hacer un dulcero. Y estén pendientes ahí de... ¿Cómo se hace? Ustedes no se imaginan. En la cabeza tenemos 80 mil proyectos. Siempre queremos hacer un montón de cosas. A ver, ¿qué más? Profe, puede ser un tarro de galletas, sí. Sí, puede ser un tarro de galletas. Y como te digo, si ya hay tarritos de galletas que vienen decorados de Navidad. Entonces, si viene decorado y te gusta cómo está decorado, no lo tienes que forrar. Pero si lo quieres forrar porque es muy sencillito. Sí. ¿Qué sirve un tarro de galletas? Sí, sí, sí. Le hago presión y lo voy pegando. Sin estirarlo porque... Yo lo corté a la medida, o sea que no hay que estirarlo. Ya saben que esta partecita la pueden forrar con pañolenza. Ustedes saben que hay pañolenzas que vienen con estampados muy lindos. Entonces, esta partecita sí la pueden hacer con pañolenza. Buenas tardes, primera vez que la veo, ¿cuál es el proyecto que estás elaborando? Buenas tardes, estamos haciendo un dulcero de Papá Noel. Ven, pásamelo. Mirenlo, chicas, mientras la profe está pegando ahí atrás. Y que va la señorita locutora. ¡Hola! ¿Cómo están? Pero miren, yo no le hice, como les dije, no lo estiré ni nada. Yo simplemente lo puse y le hice buena presión para que me pegara. Acá le voy a cortar... Acá le voy a cortar para que me quede exactico. Por acá la señora Lilian y que chicas, chicas, cálmense. La profe va a explicar todo paso a paso. Sí, yo sé que lo que más le llama la atención es la barbita. Es la barbita, sí. Y esa se la voy a explicar enseguida. Bueno, miren. Con colbón queda lisito. Queda bien pegadito. Profe, ¿qué pega utilizaste? Te preguntan. Pegante blanco. Colbón. ¿De madera o normal? No, de madera no. Normal. No hay necesidad que sea de madera. Colbón normal. Me funciona más que con silicona líquida. Porque me queda bien pegadito, se adhiere bastante. Profe, te preguntan que el tarjeto que utilizaste, ¿qué material es? Es de cartón. Es un cartón grueso. Es como... Es un material grueso que... ¿No tienes uno por ahí para mostrarlo? Ya que forraste. Sí, quizás, no. ¿No? Sí, tengo, pero... No, yo no me voy a pasar. Hoy no me voy a pasar. Hoy no, hoy no. Ahorita, antes de terminar, les muestro uno que tengo por allí. Sí. Bueno. Es cartón grueso. Y por dentro lo pinté. Le eché brillo. Y por fuera lo forré. Para las que están apenas llegando, ¿qué bola vamos a utilizar? En el caso mío, mi tarrito mide de diámetro 18 centímetros. Ustedes cogen el tarrito y lo van a medir. A mí me mide 18 centímetros. Entonces, voy a coger una bola número 18. Si por casualidad les mide 17, compran una bola número 17 o 16, número 16, porque depende del diámetro, esa es la bola. Como les digo, los moldes que les van a llegar, lo pueden trabajar con cualquiera de las tres bolas, no hay problema. Esta de muestra es un tarrito más delgadito, miren. Es número 16. Lo voy a trabajar con los mismos moldes. Pero en este caso, tenía el tarrito número 18, entonces voy a trabajar con eso. Profe, te preguntan que si el tarrito es metálico, ¿con qué se podría pegar? Si es metálico, con silicona líquida puede ser. ¿Caliente o fría? No, a mí me parece que mejor la fría. Pero siento que la calienteja como unos resaltitos horribles. Para pegar cosas así, es mejor la fría porque la puedes esparcir, aunque yo creería que con colgón también. Y el PVC, tiene un pegante pegante, pero pueden ensayar también con silicona líquida, de pronto también les pego. Profe, el contorno es de 18 centímetros y el alto del tarro es de 8, ¿verdad? Yo siempre los mando a cortar de 8, que es más o menos por lo que vienen esos tarritos. Bueno, yo siempre le pulo así con las tijeritas, para que no me quede sobrante de tela. Bueno, mientras la profe está ahí cortando eso, chicas, este molde tiene un precio de 5 mil pesos. Entonces ya saben que el mismo número que aparece ahí, donde está ancladito, es Paraneki y Davi Plata. Entonces, si nos hacen envíos hoy, recuérdense que les dije al principio que estamos teniendo inconvenientes para ingresar a ver los pagos. A ver, pero solamente en equipo. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Yo tengo frascos de vidrio, ¿se puede hacer? Gracias a usted. Puede ser tan amable y me puede guiar. Son con tapa gruesa, pues ancha. Entonces, en ese caso, preferiblemente que sea de tapa ancha. Y tú mides el diámetro de la tapita, que sea planita también. Y si, por ejemplo, tiene un diámetro de 10, consigues una bolita número 10. Ahí sí tienes que reducir los moldes. Los moldes. Porque ya es una diferencia ya grande. Pero sí los puedes hacer. Yo he hecho con tarritos pequeñitos, que me han encargado pequeños, y quedan muy lindos. Con bola número 10, número 12. Depende lo que mida, así como les enseñé. Depende el diámetro que tengas, esa bola la vas a comprar. Entonces, sí se puede. Y como es frasquito, lo puedes dejar transparente para que se vean los dulces. Que se vean los dulces, debe ser hermoso. O adornarlo con un moño, sí, quedaría muy lindo. Bueno, por ahí, es que lo que pasa es que es el tiempo. Pero lo puedo hacer en el canal de YouTube. Ah, sí. Yo tengo unos frascos así de boca ancha. Por ahí puedo hacer algunos así. Pero créeme que a ellas no les importa si se demoran tres horas aquí. Para que vean la idea de pronto en un frasco. Entonces, les estaré avisando si me da tiempo. Monto uno en un frasquito para que vean cómo. Que a ustedes, viendo esta, saben cómo hacer. Cómo hacer. Bueno, ahora te digo. Que a ustedes, viendo cómo hacer este, pueden hacerlo en un frasquito o en un tarrito. En una latica de esas de tarro de leche de bebé. Hay muchas opciones para hacerlo. Y ya, como saben cómo coger la medida de la bola, entonces es más fácil. Que ya saben. Según el diámetro, el número del diámetro es el número de la bolita. Bueno. Entonces, vamos a dejar ya el tarrito. Y que sí, sí, profe, hágalo, si viste. Y a ellas no les importan las horas. ¿Hacer qué? Lo que le estabas diciendo ahora, explicando que yo estaba entretenida en las... No, que voy a hacer un tarrito. Profe, que si vas a sacar más moldes. ¿De otros dulceros? Sí, tengo más. Tengo el nieve, tengo el reno. Tengo más y los puedo ir subiendo, ¿sí? Bueno, entonces esta bola la vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo le vamos a sacar el moldecito a esta parte de atrás y a la de adelante? Yo siempre saco un rectángulo, ¿sí? Entonces, yo cojo y le tomo así la medida. Tenemos que dejar un centímetro acá para poder meter dentro del hícobor. Entonces yo cojo un centímetro acá, lo llevo hasta el centro donde lo voy a volver a bolsear. Entonces dejo otro centímetro, entonces son 20 centímetros. Entonces son 20 centímetros por y mido acá. Lo mismo, dejo un centímetro acá, doy la vuelta y doy aquí la vuelta, 34 centímetros. Yo ahí en el molde puse esta medida y ahí puse que era para la bola número 18. Si van a trabajar con la 16, ustedes van a coger el metro, van a medir y lo van a cortar un poquito más pequeño. Puede ser un centímetro menos. Siempre trabajo con el rectángulo. Entonces vamos a empezar con la lima. Bueno, mientras la profe está ahí. Vamos a centrar la tela y ya por acá por la ranurita, como ya lo rajamos, lo vamos a empezar a introducir. Profe, córrele un poquito para acá porque creo que no alcanzan a ver más. Yo voy a correr también el teléfono. ¿No puedes subir un poquito el teléfono? Sí, voy a mover esto un poquito. Esto lo trabajo yo siempre con una lima metálica. Pico el oro, que le llaman, con la que uno le arreglan las uñas. Bueno, chicas, aquí va a haber un poquito de turbulencia porque... Te lo voy metiendo. Les voy a mover esta aquí para que vean mejor. Cuando estamos trabajando con esta bola de copor es muy cómodo porque la bola viene maciza. Si van a trabajar con una esfera, saben que no se pueden apoyar ni trabajar muy duro porque la esfera es hueca. Lo pueden hacer, pero ya es un trabajo que tienen que hacer con más delicado. Bueno, creo que ahí ven muchísimo mejor a la profe y es lo que está trabajando. Lo importante es que vean el trabajo. A mí ya me conozco. Lo que pasa es que tú estás muy pegadita al trabajo, entonces sí tocan. Un poquito de gato, entonces me pegó, sí. Bueno, niñete, lo meten bien. No tienen que meter mucho. Con un centímetro que introduzcan y que quede bien estiradita la tela. Entonces acá, ustedes ven que sí, sé la vuelta y por acá entro. No corten la tela muy estricta porque, miren, miren que yo la corté dejando de a centímetro y medio en cada lado. Entonces no la corten muy estricta porque también ya ahí empiezan a perder tela. Entonces acá la meto, miren que me queda templadita. Entonces acá voy templando, miren, y voy metiendo. Profe, les explicaste al principio que vas a enviar molde de, algunos en tela, o sea, el molde de la tela y otros en línea. Ah, sí, 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 sí. El molde de la carita lo voy a enviar del tamaño que vamos a marcar acá y del tamaño de la tela. Ya enseguida les explico las que tienen yersilón sencillo, cómo van a cortar el yersilón y cómo van a cortar la guata, las que van a trabajar con guata. Y eso solamente va a ser en la carita, para que nos quede como abullonadita. Entonces, miren, aquí voy templando la tela y voy metiendo. Estos picos los vamos a cortar enseguida. Profe, mira, te preguntan, ¿por qué a mitad de la media bola se coloca la tela? ¿Por qué a mitad? Ah, o sea, porque le haces esta división aquí y no la colocas completa. Porque aquí voy a hacer la carita y aquí es la partecita de atrás. Que esperen si les muestro, porque de pronto están llegando, entonces miren el proyecto. Esto es lo que estamos haciendo, entonces, yo no la forro todo roja porque entonces me va a quedar, la idea es que aquí va la barbita y va a ir de color beige. Entonces, toda esta base va a ser beige, para poder pegar ahí la barbita. Y aquí la carita va color de jersey lombo, de color piel. Entonces, ¿yo qué hice? Para las que acabaron de llegar. No marqué la mitad. Marqué, o sea, yo mido toda y pongo la mitad, por ahí más, aquí puse la mitad más 3 en la parte de atrás. Y el resto es la parte de adelante, más pequeña. Esta me mide 13 centímetros y esta me mide 16 centímetros. O sea, que siempre la parte de atrás va a ir un poquito más grande. Porque miren, aquí se nota. Miren, aquí está un poquitico más. Le vamos a dar como proporción. Es como para que no quede este blanco acá y se vea todo raro. Sí, le vamos a dar proporción. O sea, que la parte de atrás de la cabeza es un poquito más grande. Por acá te dice, sí, ya entendimos. No, pero sigan. Pregunte mucho. Sí. A mí me encanta que pregunten. Entonces van preguntando y igual ustedes saben que el video queda y todas las dudas yo se las voy respondiendo de nuevo. Pero. Chicas, recuerden que si les gusta el contenido, nos compartan, nos den mucho like, nos comenten mucho. Si ustedes ven que yo no veo, o sea, yo no les he contestado su preguntita, vean. Escríbame 80 mil veces que yo aquí estoy súper pendiente. Y no, niña, la idea es que no quede nada arrugadito. Vamos jalando y vamos metiendo, ¿sí? Sí, acá. Y que sí, sí, ya quedó muy claro. Yo suelto. Mire que yo voy soltando y voy estirando y voy metiendo otra vez. Todo lo que me sobra, entonces luego lo corto. ¿Sí? Aunque esto tampoco se va a ver mucho porque encima va a ir el sombrerito. ¿Sí? Pero la idea es que nos quede bien bonito. Y que aprendan porque hay unos dulceros que no van a llevar sombrero, entonces lo van a hacer así. Igual ustedes también se pueden crear unos diferentes porque... Bueno, por acá nos dicen que acaban de llegar, que les mostremos el proyectico. Es esta hermosura que ustedes tanto hayan pedido. Cada vez que lo ven en los reels o algo ahí enseguida, yo lo quiero. ¿Para cuándo el molde? Entonces, miren, y lo vamos a cortar. Vamos a cortar todo el excedente. Bueno, recuerden que si tienen alguna pregunta y yo no lo he contestado, ahí me dicen. Y que por favor, haz uno en vidrio y uno para Halloween. Ya Halloween está aquí ahorita. Sí. Me tengo que poner este fin de semana a crear algo para Halloween. Y me han dado ideas. Yo no había pensado en dulcero y está chévere. Y que sea con algo así reciclado, del reciclado. Profe, te preguntan, ¿de qué material es la base? La base que yo tengo es de cartón. Préstamelo, Pablo. Es un tarro, es un tubo de cartón que yo consigo. Pues que yo tengo. Un tubo de cartón. Y le mando a hacer las tapitas, la de abajo y la de arriba. Sí. Las que van a trabajar con tubitos que tengan, mandan a hacer las tapitas de arriba, ojalá así doble. Ven y se las enseño más de cerca. Y la de abajo. Esa la mando a hacer en madera. En mdl. ¿Y esto? Eso lo puedes reemplazar por una latica de galletas, por una latica de clean. Profe, que si tú les puedes conseguir el tubo. En el momento no tengo, pero... Se les consigue, se les consigue. Se les consigue. Somos 300 personitas en el live. 300 ojitos ahí. Bueno, 600 porque son doble. Bueno, niñas, miren. Bien, entonces, acá vamos a cortar todo el excedente. ¿Sí? Como ya lo metimos bien, arraste. Luego lo pulpo. Profe, que si vendes la base. Hola, profe Nelsi, ¿cómo está? Bienvenida. Mira el proyecto que le viene la profe hoy, vean. Qué preciosura. Estamos haciendo un dulcer. Sí. Hola, la lunática, ¿cómo estás? Nelsi. Nelsi, otra Nelsi, te dice que ella está en Barranquilla, que sí le encantaría que le consigas el tubo. Sí, comuníquense con nosotros por el whatsapp y se los podemos vender. Se los podemos conseguir, sí. Con las tapitas, todo. O sea, si lo quieren ya así, solamente para pintar. Claro que sí. También podemos vender el kit. Sí, yo les vendo el tarrito solo, les vendo el kit completo, sí. Como quieran. Niña, para la parte de adelante, como ya les dije, vamos a hacerlo con flis. Pero antes, yo por aquí tengo el moldecito. Es como les dije, les voy a dar el moldecito de la carita para marcar acá. Y el moldecito de la carita, así de este tamaño, para que lo corten en la piel. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Aquí voy a marcar la mitad. Yo quise el metro. Voy a marcar aquí, para que la carita me quede bien centrada, voy a marcar aquí, de lado a lado, la mitad. Esto me mide 28, o sea, que donde me dé 14. Y voy a marcar ahí con un lapicito. Lo mismo en el molde. Ustedes van a, esto mide 9 centímetros y medio. O sea, que son 4 y medio, y la mitad de 4 y medio, aquí. Exactamente la mitad, ¿sí? Que la vamos a marcar bien. Y también marcamos la mitad de acá, a mi medio 14. Y ahí es donde vamos a poner la carita, para que la carita nos quede bien centrada. Y la vamos a marcar. Profe, por acá nos preguntan, menos que está llegando. ¿Qué tamaño es la bolita de coporro? Estoy trabajando con una bolita número 18. Y te voy a explicar por qué, para que sepas cuando consigas tu latita. Esta es la tapa de mi tarrito. Y mi tarrito mide 18 de diámetro. Entonces, mi bola va a ser número 18. Entonces, yo estoy trabajando con media bola, una bola maciza, la partí a la mitad, con media bola número 18. Bueno, aquí marqué la carita. Esta parte va a ir con yersilón. Esta otra va a ir con, con fliz. Bueno, en el caso mío, yo voy a ponerle yersilón laminado. Es corté el yersilón con el moldecito que yo tengo para la tela. Ese les va a ir en el molde. Las que no tengan yersilón laminado, ¿qué van a hacer? El yersilón sencillo lo van a cortar de este tamaño. Y la guata la van a cortar de este tamaño, con este moldecito. Y la guata la van a pegar aquí, para que les quede fija. Y luego, van a poner el yersilón y lo empiezan a introducir. Porque el yersilón no lo van a introducir por la rajita. Solamente la tela. Yo quiero que eso les quede claro. Solamente cuando vayan a trabajar con, con guata. Es acá. Profeta pregunta, disculpa, ¿en qué viene el tubo de cartón para ver si ya consigue uno en su país? Mira, ahí vienen telas. Vienen, es donde vienen las telas. Donde vienen bolsas plásticas. Eso lo puedes conseguir en almacenes grandes donde vendan telas, plástico. En esos que vienen, esos tubos. Son unos tubos súper gruesos. Son gruesesísimos. Sí, pero yo veo si consigo uno acá. Ahora buscamos cuando se esté terminando la clase para no... No las quiero dejar con ninguna duda. Yo, por ejemplo, los tubos que yo consigo. Son gruesesísimos. Son muy gruesos. Es un cartón. Yo, por ejemplo, de aquí saco dos dulceritos. Y mando a hacer las capitas. Profe, nos dicen que en Ecuador no consiguen el yersilón. No. No. Pero sí consiguen polar o flis color piel. Las que trabajen con flis no tienen que trabajar con la guata. Y entonces yo acá voy a rajar ya donde marqué la carita. Voy a colocarles acá un mensajito de los datos de la... Son 18 centímetros del tarrito, ¿verdad? Son 18 centímetros del tarrito. Del diámetro. Del diámetro, pero del tarrito. Sí. Pero igual pueden trabajar. Sí, se ve que nos están preguntando que... Sí, sí, sí. Precio de los moldes, por favor, para Perú, por favor. Uno mismo lo puede fabricar también. Bueno, miren. Vamos a ir metiendo ya la telita de la carita. Por todo el burrito. Sí, sí, sí. Sí, por eso fue que lo coloqué así para que lo puedas manejar y con confianza. Acabo de llegar de la calle y nos están diciendo que en Ecuador creo que se llama Belur. Sí, Belur. Sí. 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 Es que yo no recuerdo esos nombres de los otros países. Y bastante video que veo, pero no recuerdo. Tengo que apuntarlos. Chicas, bueno, por acá veo que me dicen que no he enviado unos moldes. Chicas, por favor, me escriben a WhatsApp y... Y los envío. A veces se nos pierden. A veces se nos pierden. Se nos pierden los mensajes. Ya hoy lo estuve buscando para ver si se lo ponemos hoy en la noche. Sí. Entonces, ahí me disculpan, pero hay cositas que sí se nos han salido. Si uno se enreda ahí con pagos y uno queda como loco. Entre las que les debemos algún molde, no vuelven a escribir. Porque entonces nos van perdiendo esos mensajes. Y si no los marcamos, que después quedamos nosotras. Miren, yo voy cortando todo el excedente. Bien, bien, bien. Y luego vuelvo y lo voy a retirar. Que no se nos vaya a ver nada de eso. A ver. Ah, bueno, la señora Marisabel, lo que pasa es que, como les estaba comentando al principio, Neki nos deja ingresar a la cuenta, pero no nos deja mirar los pagos. Entonces, yo no nos deja sacar plata, no nos deja hacer nada hoy. Tengo que hacerlo. Vamos a ver qué hacemos ahí hoy para... Tengo que hacer plata si no he podido, no sé qué pasa con Neki hoy. Entonces, un poquitito de paciencia ahí. Usted sabe que nosotros somos muy responsables. Yo me acuesto tarde enviándoles todo siempre para que estén súper contentas. Aquí yo hice lo mismo. Como saqué el rectángulo de la parte de atrás, saqué el de adelante. ¿Sí? Que yo qué hago acá? Acá, voy en la mitad. Va a hacer como la aberturita hice. Para que nos dicen que quieren ver el proyecto un momentito, profe. Que están entrando. Chicas, miren, ese es el proyectito que se está realizando ahora. Acá también voy a hacer lo mismo. Voy a centrar la tela y voy a empezar a introducirla. Esta sería como la base de la barbita, ¿sí? Para no pegarla como sobre el licopor. Profe, ¿qué por qué no le forras toda la carita con el color piel? No sé. Pues así, así lo hice desde el principio. ¿Así lo ideó? Puede ser, lo pueden forrar toda la piel como para que quede toda la carita. O sea, bueno, yo lo hice así y me pareció como, pero sí, puede, puede ser. No me lo hubiera imaginado, pero. Se puede. Sí se puede. Porque igual encima lo importante es marcar la carita y saber por dónde vas pegando la barbita. Pero sí se puede. Puede ser, es viable. Y de pronto está más rápido de hacerlo. Porque aquí ya vamos a empezar, marcamos así y luego cortamos lo que nos va a sobrar ahí. A ver qué más nos están preguntando. Vieron, yo metí toda la, la parte de la barbita y luego corté y sigo aquí ya puliendo para que no se me vea la abertura. Por acá dicen que viste, que no somos las únicas que tienen el neki dañado. Sí, es que hoy ha estado todo el día así, todo el día no he podido ver nada. Y tengo ahí también para unos pagos, si no, me he podido. Por acá se siguen conectando. Por aquí te dicen que así como haces, ahorras tela. Así como hago acá. Ajá, así es. Que ahorras tela con esa técnica. ¿Cómo lo corto? Pues a mí me parece, ¿no? Y es más cómodo para trabajar. Sí. Entonces mire aquí, ya yo empiezo a meterlo por acá. Bueno, profe, aquí se están ingresando muchas chicas, entonces yo voy aquí un momentico a poner el proyecto mientras que tú estás. Bueno, ahí se ven las dos. Listo. Solo un poquitico más para atrás para que ahí se vean las dos. Sí, ahí se ven. Ya vamos a hacer la barbita. Este es el truquito para que este Papá Noel quede bien hermoso. Esa barbita igual se la pueden poner a otro Papá Noel. Pero depende del tamaño del Papá Noel ustedes van a sacar el moldecito. Vamos a ver que está hermosísimo ese proyecto. Bueno, me alegro que les haya gustado. Lo estaban pidiendo mucho. La verdad, que porque lo pidieron no se me hubiera ocurrido dárselos. Tan hermosa, sí. Pero, como saben, pues lo mío es más muñequería. Yo hago todas las técnicas. Hago el cartonaje, hago este dicopor. Me encanta, me parece muy lindo. Pero me inclino más por la muñequería, entonces. Pero ahí les voy dando de todo un poquito. Lo que ustedes pidan, se les va dando a medida que la profe lo haga. Este saco cero lo tenía ahí y no había pensado en dictarlo. Lo mostramos, creo que fue en un videito. En todos los vivos. Ay, yo, que querían y que querían. Y yo, vamos a enseñárselos. Esa complacer a estas hermosas mujeres. Listo. Entonces acabamos. Sí, profe, ¿cómo está el clima? Con mucho calor. Horrible. Mucho calor. Ay, horrible. Pero yo ya ni me quejo. No nos acostumbra. Ya, uno se va acostumbrando. Por acá te dice la señora Tati que quedó muy linda por complacerlas. Esa es la idea. De enseñarles cosas diferentes. Ah, les quería decir, profe, que de pronto la próxima clase sea el día jueves. No sabemos si a las seis o a las ocho. A las seis. ¿A las seis? Sí, porque a las ocho yo creo que está la profe Nelson. Ah, verdad, sí. Pedimos que sigas haciendo las galletas de jengibre. Sí, ya saben que esas... Esas van. Ya ese molde está en la página. Sí. Para las que no se han dado cuenta. Lo compartí en el grupo de retos y lo compartí también en el grupo de WhatsApp. Y está ya el video, ¿cierto? Subido. Nos ha ido muy bien. No, este fin de semana nos ponemos a subir por ahí dos o tres. Ya las tengo listas para grabar. Y también voy a hacer otros imágenes diferentes. Aparte de las... Por acá nos preguntan que cómo es la temática de hoy. La temática hoy no tenemos. No, ya saben, compartir. Compartir para que muchas más niñas aprendan y aprendan. Sí, que nos compartan, que nos den muchísimo amor. Como se comportaron y algo hacemos. Algo hacemos. Así de sorpresa. Bueno, entonces ya voy a hacer la nariz. La nariz es una naricita redondita, común y corriente. La voy a rellenar. El bigotico lo corté. Mire, lo cosí a máquina, lo corté y lo voy a voltear. Aquí le abrí una ranurita y lo voy a voltear. Hola, Camila. Todas estas... Se me están confundiendo con la barbita. Ay, con la barbita. Ahí ven. ¿Qué? ¿Tengo más? No, no, esas no, porque se las voy a enseñar. Es como... Ah, ok. Como la van a doblar. Ahí está. Póngamela hasta acá. ¿Qué, profe? Quiero estar en los retos. Ahorita les muestro el retico que tenemos. Ya se está acabando... Sí, el tiempo. ...el tiempo para el reto. Y han mandado muy bonito. Por favor, miren todos los que Paula ha subido. Ay, sí. Y las niñas que lo han mandado y no lo ven, que lo han subido, vuelvan y nos mandan el mensaje. Porque, como les digo, a veces se nos escapa. Sí. Hemos subido como 50 y algo, ¿cierto? Sí. Entonces, de pronto se nos ha escapado algún reto por subirlo a la página, vuelvan y nos reenvían con el nombre, ya saben. Es que si les pudiera mostrar, mi teléfono está lleno de nomos. Para que a Paula no se le vaya a escapar ninguno, porque la idea es hacer que en la lista, porque ya estoy pensando que va a ser el segundo... Chicas, las que quieran estar en el reto, nos escriben al WhatsApp y les decimos, o sea, les mandamos el PDF y les damos las instrucciones. Eso lo encuentran en la página de Labores Creativas, encuentran el video y el molde, el video de la clase. Y ya hay bastantes niñas que han cumplido el reto. Chicas, porfa, quédense hasta el final para poderles explicar bien, o sea, fuera de lo que estamos haciendo ahora, qué es el reto, para mostrarles qué es el muñeco del reto y darle toda la información, porfa. ¿Vale? Listo, dale. Bueno, aquí ya volteé el bigotico, yo no lo relleno, no lo relleno porque como la barbita es con volumen, que no me gusta como muy relleno. Yo simplemente lo volteo, lo coso aquí atrás y lo hago como si fuera un muñeco y lo dejo así. No lo relleno. Bueno, chicas, porfa, quédense hasta el último para poderles explicar el reto y yo siempre, cuando dependiendo de las compartidas, ahí les regalamos un cursito virtual privado que tenemos, muy hermoso. Entonces, las quiero ver ahí hasta el final. Bueno, todas las que están ingresando, mi nombre es Paula, ella es la profe Luz Estela. Estamos en la ciudad de Santa Marta en Colombia, estamos en la página Labores Creativas y la profe está realizando hoy este hermoso dulcero. Por acá te dicen que hagas un reno y un pingüino. ¿De dulcero? Bueno, miren, acá estoy cosiendo en el bigotico la parte de atrás y de una vez lo voy a fruncir porque me gusta como que no se me vea muy plano sino que tenga como aquí, como si fuera un moñito. Lo saco bien con la aguja, que quede bien. Seguida lo maquillamos porque todo va maquillado. Ahora me haces un poco. Claro que sí. La, la, mi rostra es el grito blanco de eso, este. ¿Dónde? Este. No, este. Claro. Profe, buenas noches, ya compartí. Profe, te lo mereces tan hermoso. Muchas gracias. Yo creo que eso es lo que nos merecemos todas las profes, para que nos conozcan bastante. Miren. Así como ustedes se merecen que les enseñemos cosas muy lindas. Ay, sí. Es muy lindo. Bueno, niña, miren. Aquí ya, dice, como les dije, yo no relleno el bigote, pero si les gusta de pronto con más volumen, lo pueden rellenar un poquito, no mucho. No mucho, para que miren. Ahorita lo maquillamos. Por acá nos dicen cómo hacen para compartir. Ya les voy a mostrar aquí un momentito en el videíto, cómo nos comparten. Que sí, un reno, por favor. Con unos cachitos así bien. Mis chicas hermosas, todas las que están ingresando, por favor, nos dan seguir, nos comparten, nos dejan muchos, muchos corazoncitos ahí y me gustan. Porque eso ayuda mucho a la profe, que así como llegaron ustedes, lleguen muchas personas a sus envíos. A ver que si damos clases presenciales, sí, aquí en la ciudad de Santa Marta. Venden el kit completo, sí. Sí, señora, mire, la naricita la hacemos en foca, aquí, por toda la orillita, envolvente. Y la rellenamos que nos quede bien durita, sí. Ya como las que ya me conocen, les he dicho que la naricita que sea bien apretadita, y ojalá bien grandecita. Vamos a ver si esta queda bien grandecita. Porque el papá Noel es narizoncito. Ay, sí, a ella le encanta su nariz, súper grande, mírenlo. Esta no me quedó muy grande. Él no la tiene tan grande, pero sí. Si la rellenamos bien apretadita. Llegando y compartiendo, primera vez que la veo. Ay, chicas, muchas gracias, bienvenidas. Mi nombre es Luz Estela. Va a subirte un poquito a la cámara para que te vean a ti. Sí, ahora sí. Bueno, mi nombre es Luz Estela, para las que están entrando por primera vez. Y soy creadora de la página Labores Creativas. Bienvenidas a mi página. Paula, ese muñequito sí deja ver la frase. No, porque como yo lo tenía ahorita, ahí lo corro un poquito para que ya vean. Listo. Si alguna duda, me van preguntando. Las que acaban de llegar, cuando termine la clase, pueden ver el video desde el principio. De todas maneras, si hay alguna duda, me pueden ir preguntando. Él se la puede aclarar. Sí. Porque aquí, peleó con el rellenito. Por acá nos dicen que gracias a la profe Nelsi te conocieron. Sí, señorita. En las dos maratones, la profe estaba en dos maratones de la profe Nelsi. Ella nos invita a la maratón. Ya saben, chicas, hay las que nos están viendo por primera vez. Las invito a que nos sigan en la página, nos compartan. Y por aquí nos dejen muchos corazoncitos. Que eso es hermoso también para nosotras. Que estamos todos los días aquí con ideitas para ustedes. Ay, mi nombre es Paula, para las que no me conocen. En una en vivo salí. Ahí me ven. Bien apretadito. Me meten bastante rellenito. Y lo pego. Profe, ¿cuándo comienzas clases presenciales? Yo estoy dando clases presenciales. Lo que pasa es que, bueno, los miércalos y los jueves. Me deben de llamar y programarlas. A veces, a veces que me voy llenando de encargos, de encargos. Y a veces no las puedo dictar. Pero desde que esté desocupadita, las voy dando. A ver, por acá, ¿qué más nos dicen? Buenas noches, saludos. Es la primera vez que la veo. Saludos desde Venezuela. Hola, bienvenida. Buenas clases. Que sí, muy cierto. No, la conocimos por la profe Nelsi. Sí. Bueno, por acá nos dicen que quiero comenzar a verla. ¿Qué día se está transmitiendo? Bueno, estamos transmitiendo los martes a las 6 de la tarde. Pero lo vamos a modificar el del sábado. Sí, los sábados a las 8 de la noche. Pero creo que vamos a cambiar por el jueves. Por el jueves. A las 6 de la tarde. Sí, porque se nos están yendo de rumba. Entonces, les estamos avisando. Les estamos avisando. Nosotros ahí, siempre antes de la clase, mandamos las notificaciones. Por eso te invito para que sigas la página y ahí te van llegando las notificaciones. Bueno, mira. Vamos a ubicar. ¿Qué? Vamos a ubicar la naricita. ¿Qué te busco? No, acá. Aquí sí nos toca. Ay, profe, ¿qué hilo estás utilizando? Nos preguntan. Aquí estoy utilizando hilo de muñequería. El hilo búfalo. Se consigue como hilo búfalo. ¿Búfalo es la marca? Sí, hay una marca que es búfalo. Hay otra que es... Ah, qué bueno. Hay varios. Entonces, que uno puede dejarlo. Ahora sí, no se revienta. Por acá están. Se están diciendo, profe, primera vez. Primera vez que te veo. Primera vez que te veo. Ay, bueno. Bienvenidas todas a... Eso es gracias a las compartidas. Sí. Que están llegando a nosotras. Sí. Bueno, mientras la profe está ahí, yo voy a contestarle algunas cositas. Bueno, la profe está ubicada en la ciudad de Santa Marta, en Colombia. Miren, este es el proyectico que en estos momentos se están realizando. Es un dulcerito. Un dulcerito precioso. Mírenlo. Aquí ustedes lo alzan. Pueden guardar los dulces. La profe creo que por el momento va a estar sacando dos diseños más. Creo que tiene el reno. Sí. Y el nieve. Entonces, comenzamos con los colgantes tres y ya van nueve. Entonces. ¿Qué? 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 Ya sí. Chicas, miren. Aquí, un momentico. Tómenle capturita de pantalla. Aquí aparecemos en Instagram, que también nos pueden seguir. Y este es el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotras, para preguntarnos cualquier cosita. O para la compra de los moldes. Así que hagan ahí una capturita de pantalla súper rápido. Para que nos sigan y nos escriban. Apenas llegando, ¿qué están haciendo? Bueno, miren aquí. Ahí. Y a la profe para que continúe. Es un dulcerito. Ahí yo enfoque de tal manera que se vean los dos. Acá ustedes van a marcar más o menos dos deditos arriba. Aquí vamos a marcar el centro. Lo marqué con la dedos. Dos dedos arriba. Y ahí vamos a pegar la naricita. Vamos a pegar con silicona y hacer buena presión. Estoy calentando la silicona. Profe, que cosita más hermosa. Me acordé de un audio de un reel. ¿Te acuerdas de la muñequita? Ah, sí. Halloween. Todas dicen Halloween. Sí, los dulceros sí son apropiados para Halloween. Sí. Súper lindos. Halloween. Llamarás en la que te dice Halloween, Halloween. Le encanta Halloween. Sí. Sí, les gusta mucho decorar de Halloween. Sí, está bueno un dulcerito para... Para tener ahí los dulcecitos para esperar a los niños. Bueno, miren. Ahí donde marqué, voy a pegar el gigotillo. Mientras espero la silicona caliente para pegar esa nariz. Entonces, aquí voy a ponerle un artilés para que me vaya pegando. Porque ya les voy a enseñar a hacer la barbita. Sí, aquí nos dicen que hermosa es la barba. Profe, me gustaría esa clase presencial. Señora Yesenia, claro que sí. Escríbanos al WhatsApp. Y ahí programamos un día con la profe. Sí. Le puse unos arfileres para que se me pegue bien esa. Bueno. ¿Qué me hiciste nada? Bueno, para la barba... Me la cerrobé. Vamos a hacer... 25 circulitos. Ahí les va... En el molde. En el moldecito. Son 25. Yo estas... Antes de empezar la clase las maquillé. Cogí con lo que yo maquillo. Por acá no están. ¿Están vistos? Bueno. No. Y con el... ¿Qué es lo que yo maquillo la...? ¿Qué color es eso? Él le hice por todos los borditos. Miren. No sé si alcanzan a ver. Todos los borditos los maquillé. No. Si pueden ver esta no está maquillada. La de la muestra. Está toda con su color normal. Esta sí la maquillé. Y voy a buscar porque se necesita ese pincel. Sí. Ahora voy a maquillar. Escogí con el pincel. Y maquillé todos los orillitos. Antes de hacer la barba. Entonces ¿qué hago yo? Esto sí lo hago con la silicona caliente. No la había calientado. No. No. Me espera. Mientras que eso se calienta voy a maquillar acá. Ya saben. Son 25 circulitos. Los maquillé para las que les gusta maquillado. Todo el bordito. Con color miel. Ahora con este mismo color miel voy a maquillar. El bigote. Que debió haber sido antes. Pero bueno. Profe. Que si se puede maquillar con tiza pastel. Sí. También. ¿Tú no les vas a enseñar en estos días? ¿Cómo utilizar las tizas? Sí. Haciendo las galletas. Ay sí. Es que no tengo. En esas tizas pastel no viene un color así como me gusta para eso. Pero en las galletas sí tengo. Un paréntesis ahí. Gordito. Chicas. La profe les tiene pendientes. Cómo hacer esas. Gafitas. Entonces no sé si lo vas a hacer ahora o les hacemos un videíto solamente de eso. Sí. Esta sí la voy a hacer ahora. Ah sí. Ah bueno. Es para que aprendan ahí. Me encontré un pedacito de alambre como más más blandito. Es que el que tengo es muy duro. Y por eso no les he enseñado. Tengo que salir a comprar uno que sea más blandito. Ah sí. Esas las hice yo. Y las pinté de negrito. Yo las pinto de negrito y las echo escarchita. O las pinto de dorado también. Ay doradas quedan hermosas. Profe que te preguntan que si la barba es lency o fleece. Es de fleece. Con el fleece te queda como con más movimiento. El lency es más pesecito. Es más pesecito. Entonces no. Te queda más con más movimiento con el fleece. Mis niñas las que no tengan el moldecito de la galleta que se regaló. Está en la página de retos. Labores creativas. Y está en el grupo de whatsapp. Ingresen igual. Todas las que quieran ingresar ahora. Yo voy a volver a enviar tanto el molde del reto. Como el molde de la galletita. Profe que el alambre estás utilizando para hacer las gafitas. Es que tengo aquí un alambre número 16. Y está bien durito. Yo no sé por qué. Buenas noches. Por acá nos dice Rosana Toro. Conectándome. Llegué un poquito tarde. Hola mi Rochi. Mi hija preciosa. Profe, los ojitos son pintados. No, son en tornillitos. Los que sacan ojos. Pero esos sí tienen con el tornillito los... Sí. Miren, entonces aquí estoy maquillando. Lo que es todo. Y toda la carita. Entonces que me caliente esta silicona. En esta barba sí la pego con silicona caliente. Que yo los quiero. Bien. Para que dicen y que no sé, no alcancé a ver bien. Profe, los baldes que tienen en la parte de atrás son todos en flis. Son todos en flis. Estos son todos en flis. Los puedes hacer también en suave y las quedan lindas. Bueno chicas, si no las deja descargar el moldecito de la galleta. Si están en el grupo, les recuerdo que yo lo voy a enviar ahora. Profe, ¿qué pintura utilizas para el alambre? Acrílica. Pintura acrílica. Y los doraditos los pinto con un esmalte de uñas. Que es dorado. Las que pinto con acrílico, las negritas, apenas se me secan, les echo barniz transparente. Para que me queden brillantitas. Mirenlas ahí. Y luego les echo las cachitas. Mirenlas. Divinas, miren. Profe, ¿qué si les puedes regalar el nombre del color que estás maquillando? Es color miel. Está lúcido color miel. Chicas, los moldecitos en pesos, cinco mil pesos. Ya les voy a dejar por acá también otra vez el mensajito. Y de aquí, como yo le recojo el bigotico aquí en la mitad, yo le maquillo también. Voy a ponerle la naricita. Que pise el bigotico. Déjame ver, te voy a correr un poquito la cámara para que ya vea mejor. Pise el bigotico. Pise el bigotico. Por acá nos preguntan cuál es el reto, cuál es la galleta. Tranquila que yo ahorita les muestro todo eso. Para las nuevas, la galleta en la última clase que hicimos, la esfera de nieve, les mostramos una galletita de jengibre que voy a hacer un juego de imanes para la nevera. Las galletas son siete galletas diferentes, siete galletitas de jengibre. Y entonces les regalé la primera. El molde está en la página de labores creativas. ¿Está en la página, Paula? ¿Van en grupo? Están en grupo, está en la página, está en todos lados. Bueno, entonces Paula les subió el molde gratis. Ahorita se las vamos a mostrar. Y la clase está en la página de YouTube. Te las invito para que entren a la página, se suscriban porque ahí vamos a poner el resto de las galletas. ¿Dónde están viendo? ¿Dónde están viendo? ¿Por qué? Usted también, o sea, también del proyecto, claro. No me tienen que ver a mí, no me tienen que ver el lápiz. Bueno, aquí voy a voltearlo. Voy a... Un bichito que me está volviendo. Aquí le marqué dónde van los ojitos, miren, con el lápiz. Y los ojitos son en tornillito. Mis corazones, para agregarse al grupo, en la página de labores, ya les voy a mostrar dónde pueden conseguir el enlace. Déjenme ya en un momentico, yo les muestro en qué parte está para que se puedan ustedes mismas agregar por medio del link. Bueno, las que van ingresando, aquí les voy a mostrar el proyecto. Este dulcero preciosísimo. Yo no los encontré y soy nueva. Ya les digo. El molde, me imagino. Miren, chicas, por aquí en la página está en un comentario fijado el WhatsApp. Ustedes ingresan y le dan aquí WhatsApp y automáticamente se conectan con nosotras. Y por acá, miren, acá está el molde de la galletita. Este es el molde de la galleta. Y el del gnomos, sí, ya está muy abajo. El del gnomos, sí, me escriben y yo, bueno, si necesitan, yo les envío cualquier moldecito. No, ningún problema. ¿Cómo aparece en YouTube? Ya les muestro también. Espérate un momentito, Pablo. Yo les explico lo de los ojitos. Los ojitos, miren, yo los marqué con lápiz y con el bisturí, la puntica, voy a hacer un huequito, miren, como una crucecita en la uva. Y ahí voy a meter el ojito. Como son tornillitos, no le tienen que echar pegante ni nada. Ahí ellos los meten, ¿sí? Ahora los vamos a maquinar. Le voy a hacer unas cejitas. ¿Sí? Sí. Voy a echar el rubor primero. Ahora mismo así parece un pirata. ¿Quién? ¿Quién? Sí, porque como tiene como un gorrito. Bueno, la lucecita del ojito sí se la hago de última porque ya cuando no lo estemos. Voy a maquillarlo con rubor. ¿Les puedo mostrar un momentito? Sí, el rubor es color coral, también de óleo translúcido. Profe, que hay número de ojos. Ya les voy a decir el tamaño, el número. La Profe nunca, nunca se acuerda que... Chicas, miren, así aparecemos en YouTube. Por favor, aquí le toman una capturita. Igual yo les voy a dejar los links de todas nuestras redes sociales. Miren que así aparecemos. Soy nueva. No se escucha la voz de la Profe. Tranquila, que ya compramos unos micrófonitos. Niñas, el ojito tiene un centímetro. El diámetro del ojito. Me perdona, no sé los numeritos de esos ojitos. Viste, profeta, esa es la voz. Bueno, miren, aquí le estoy echando rubor a la naricita y a los cachetitos, miren. Él también es muy coloradito. Ahora le hago la lucecita a los ojitos. Miren cómo queda. Sí, a ver, por favor. Profe, que así los pinceles lo pueden lavar. Yo nunca los lavo estos. Siempre son los de... Nunca los lavo. Porque como yo nunca los mojo, son de brocha seco. Nunca los lavo estos, no. Y para esto siempre busco... Los pinceles más viejitos que tengo. Para maquillar. ¿Y qué se me hizo? Para que se puedan despelucar. Exacto. Busco los que tengo viejitos y ya los voy dejando para maquillar. Y nunca los lavo. Pero sí, tengo para cada color. Por ejemplo, este es el de la miel. Tengo el del rubor. Los tengo aparte. Eso sí, soy cuidadosa. Para que no se me manche la tela. Qué cosa mía. Entonces, como les decía, vamos a tener 25 circulitos de estos. Estos ya están maquilladitos. Entonces, ¿yo qué hago? Los bol... Los... Los... Espera que se me escapó. Los doblo a la mitad. Y le echo silicona acá. Y lo doblo. Con cuidadito porque se pueden quemar. Y lo doblo. ¿Sí? Se me hace bien el silicona. ¿Qué pintura utilizas? Para maquillar. Utilizo el oleo translúcido. Y la señora Tati nos pregunta ¿Qué color, dijiste, del rubor? El coral. También de translúcido. ¿Cuál es la galleta, maestra? Yo ahorita les vamos a mostrar todo eso. Por aquí nos enviaron 75 estrellitas. Hay muchas. Están allá afuera. Yo las tengo allá afuera las estrellitas. Si quieres, se la paga. Entonces, miren. Ya saben. Lo maquilla. Esta es la parte de adelante. Lo doblo. Hecho silicona en este ladito. Bueno. Y ahí lo doblo. Para que quede pegadito. ¿Sí? Esta silicona que se le sale ahí la limpia. Me da mucha miedo quemarlo. Aquí yo ya tengo varios pegados. Esto lo vamos a abrir para que quede así. Yo traje apenas sin pegar cuatro. Para enseñarles. Lo doblo. Y echo silicona. Y lo doblo ahí para que se pegue. Solamente en la puntita de abajo. Miren que yo le echo. En la puntita de abajo nomás. Silicona. A ver qué mano. La silicona se le echa aquí abajo. Para que pegue aquí abajo nomás. Profe que por favor les recuerdes que qué medida tiene el círculo. Este circulito es de cinco de diámetro. Pero como les digo. Si van a hacer una barba de papá no el grande. Deben de hacer un círculo más grande. Eso depende de lo que vayan a hacer. Para estos dulceros yo lo hice de cinco de diámetro. Cinco centímetros de diámetro. Vamos a dejar esto. Estas que ya están secas. Estas que ya están secas. Miren lo abrimos y empezamos a pegar. La vamos a ir pegando. Le echamos una gotica de silicona. Y la vamos pegando. Vamos a colocarlo otra vez por acá. Miren. Miren que aquí queda el como. Aquí queda como el crespito. ¿Sí? Cuando vamos a pegar la otra no le vamos a pegar crespito con crespito. Sino que lo pegamos volteadito. Ajá. Y no lo peguemos ni muy junto ni muy separado. Más o menos. Que no se vea tampoco el fondo. Por ahí una niña me preguntaba. Que si podía hacer toda la carita en Yacilón. Si la puede hacer. Porque igual. Pues si se le ve un poquito. Se le ve como si fuera la carita. Yo lo abro acá. Y puedo. Ahí lo vamos poniendo. Como intercalados. Y donde quede el rosquito. Usted pone el rosquito para otro lado. Para que no se le vean como pegados. Usted los va abriendo. Y aquí van a ver la diferencia. Esta barbita está maquillada. Y la de la muestra no está maquillada. De hecho. Profe. Este también tiene 18 centímetros de diámetro. ¿Cuál? ¿Esto? No. La de la muestra es una bola número 16. Y este es 18. Sí. Porque este tarrito es más angustico. Pero la base también. La base es con diámetro 16. Sí. El más angustico. Ahora le muestro. No lo vamos a poner ni muy pegado. Ni tampoco muy separado. Mire que yo. Yo voy levantando. Sí. Voy levantando. Pero la pongo a un ladito. Porque la idea es que me quede bien repolludita. ¿Qué pasa? Me va a hacer falta. ¿Sí? ¿Te voy a decir nomás? Sí. Esto ya te voy a hacer. Como otra tía. Déjame un momentico. Leo acá. Profe. ¿En qué tela estás trabajando? La barba. Mire. La barba en flis. Todo es en flis. Y en jersey long. Ustedes saben que en otras partes. El flis es lo mismo que. El flis es lo mismo que te voy a hacer. Espérenme. A la profe te lo olvidan. Sí. Te lo olvidan. Estoy con la cabeza como perdida. Flis o. Bueno. Ayúdenme. Ahí las que saben. A la profe se lo olvidó. Que Paula creo que mi internet está molestando mucho. Se pierde información. Tranquila mi corazón. Que cualquier cosita vuelves y me preguntas. Que yo aquí. Súper juiciosa. Te voy contestando. Qué hermosura de proyectos está parecido. Ah. Polar. Polar. Sí señora. Gracias. Polar es lo mismo que el flis. Polar para Ecuador. El compañero ese. No creo que les quede así como repollo. Pásame el moldecito para irte sacando más. Ustedes ya saben. La barba es de cinto de diámetro. Pero. Esa es la tela. Pero para un proyecto pequeño. Sí. Para un proyecto pequeño. Un papá noel grande. Se saca la barbita más grande. Que se debe de ver muy hermoso. Por acá te dice Lupe Polar. Polar. Sí gracias Lupe. ¿Cuántas más te saco? Ay como diez. Pues ya no serían veinticinco sino treinticinco. De pronto me equivoqué. Es que se las conté así como por encimita. Yo este proyecto lo hice hace mucho. Ya no me acordaba. Tengo que apuntar en el molde cuantas rueditas. No más que todavía no hemos hecho molde. No si lo hice pero no te lo he pasado. Miren niñas. Miren que yo. Trato de que aquí no se me vaya a ver mucho. Que la barbita empate con el bigote. Vamos a ver cuántos compartidos hay. No le he prestado atención a eso. Oye. Uy. Ya van. Ay qué miserias. Qué hermosas. Hermosas. Eso quiere decir. Que les ha gustado mucho el proyecto. Que llegué tarde. Miren niñas. Como que si el bigotico estuviera pisando la barbita. Para que se les vea un proyectito bonito Ya saben, ni muy junto Ni muy separado Por eso estoy aquí cortando más rueditas Porque yo creo que me van a faltar Para que quede bien tupidita, bien bonita Inicialmente yo le conté a ese ahí como Abuelo de pájaro, le conté 25 Por eso podrías explicar Sobre la barba, a profe que les expliques Un poquito a las que van llegando, como estás elaborando La barba Miren, son unos circulitos Que corté inicialmente Los maquillé Como maquillo la piel Y ya Enseguida estoy cortando más para enseñarles Cómo los pego Les hago un quiebre y los pego Y luego ya los voy a ir acomodando acá Chicas, pues se supone Que inicialmente eran 25 Circulitos, pero ya van a ser más Igual ahí en el moldecito No se preocupen que van a ir cuantos son Lo estoy pegando y no Que quede muy pegado Del otro, pero sí que quede Y luego a que un Un crespito, o sea Ya les voy a mostrar Este crespito que se forma No quede al mismo lado del Del que está al lado Que me queden los crespitos Como mirando para diferentes lados Para que la barbita Me quede bien crespita Por acá te dicen que te quedó Hermoso ese proyecto Que te felicitan Muchas gracias Somos 371 ojitos Muchas gracias Yo creo que es la primera vez Que se nos conectan tarde Estoy muy contenta Ay sí chicas Muy contenta Y les tengo ahí Sorpresitas para el final Así que son muy dulciositas Miren Vamos a llevar esa barbita Hasta el final Que no se nos vaya a ver nada Sin la barbita Ahí pueden ver Cómo queda la diferencia Una barbita maquillada Y otra blanquita Bueno, sí me van a hacer falta Paula Sí, aquí Y no 10 Más Bueno, y vamos a ir Los moldes ¿Dónde los puedo conseguir? Hermosa Los puedes conseguir a ese numerito Que está fijado en la parte de abajo Que dice labores creativas Igual mira Aquí un momentico Mientras que la profe Tomen la capturita de pantalla A esto aquí Miren Ahí está el número De whatsapp de la profe Y cómo aparecemos en instagram En youtube Aparecemos igual Labores-creativas Profe La transmisión se está parando ¿Será que? El internet Pero Chicas, a ustedes se les está parando Un poquito en la transmisión Chicas, si no vieron Cómo se hicieron las barbitas Ahorita la profe Vuelve y explica Y si no Repiten el video Yo enseguida Va a ir pegando Enseguida les voy a decir A las que no han visto Cómo hice este rosquito Porque no se lo voy a volver a enseñar Porque estoy cortando más Porque no me alcanzaron Ni hice más los cálculos Ahorita no me acordaba Cuántos eran Entonces Ya Paula me está cortando más Porque la idea es dejarlo listo Entonces Las que están entrando Ya enseguida les voy a enseñar otra vez Y si siguen entrando Ustedes saben que el video queda ahí Lo pueden volver a ver Acuérdense que ahí en los moldes Va a ir todo El moldecito de estos círculos Sí, el bigote La naricita Todo va a ir bien Todo va a ir Este proyecto tiene una particularidad De que va a llevar unos que son En el tamaño del molde Que van a pintar en la esfera Y el molde de la tela Es muy importante Me dicen que sí Que se está viendo perfecta la transmisión Sí, pues Tiene que ser el internet De la compañerita Que está molestando un poco En estos tiempos que hay En muchas ciudades Hay tanta lluvia El internet molesta mucho Mire, la silicona Se la he hecho en el piquito A la que voy a pegar acá Y yo lo cojo Acuérdense que el rosquito No me vaya a quedar Como al mismo lado Del que está enseguida Trato de que me queden Volqueaditos Para que me quede Bien repulladita la barra ¿Sí? Y que no están juntas Pero tampoco están separadas Ya les voy a decir Para este Cuánto se van a llevar Ya terminaste Los 25 Que pegamos ahorita No Me quedan 7 Y voy Un poquito más de la mitad O sea que necesito Para el 15 Uy Un montón Un montón O sea que 25 y 15 Son como 40 Circulitos Pero no crean Que son círculos Tan granditos No, son de 5 De diámetro ¿Qué más nos dicen por aquí? ¿Qué precio tienen los moldes Para Colombia? Mis chicas tienen un precio De 5 mil pesos Y la barbita debe llegar Hasta la orilla Niñas ¿Sí? Hasta la orilla Mira acá Que quede bien En el bigotico O sea Yo me la voy Llevando por todo El bordito De la cara Chicas recuerden Darle ahí Muchos corazoncitos Muchos me gustan Para que la profe Sepan que Este proyecto Les está encantando Y esto Es mejor Ustedes saben Que a mí no me gusta La silicona caliente Pero esto sí Es mejor Con silicona caliente La profe Y su pelea eterna Con la silicona caliente Somos enemigas Es que quema Mucho horrible Bueno chicas Para las que no Nos conocen Están ingresando Mi nombre Es Paula La profe Tiene Su nombrecito Luz Estela Déjenme acabarlo Que no se diga más Que sean 50 No, no Yo no creo Tampoco Que le voy a llevar la cuenta Hasta aquí Terminan los 25 Imaginen ustedes Ahí recortando 50 circulitos De esto Así como estoy yo Cuando hagan un papá noel Más grande Son un montón Son muchos A ver chicas Déjenos por ahí En un comentario Que tal les está pareciendo La clase Que tal les parece La profe luz Nada más cortenme 10 ¿Sí? Sí Falta un 2 Van 8 Sí porque Mira hasta aquí Ya ajustamos Los 25 Mis amores Las esferitas Tienen un valor Tienen un valor También por cada Molde de ¿Cómo se llama? 5 mil Las esferas De Navidad Ah, sí Cada una vale 5 mil pesos Ay, recuerda Que no podemos Decir el precio De anterior Ay, sí Niñas Por el interno Se nos olvida Nada más podemos Decir el precio De hoy No nos pregunten Precios Por el interno Por el interno Ahí nos dejan Todas Ahí les acabo De dejar Bueno, mira Hasta ahí Llevamos 25 O sea que Hace falta Yo creo que No me gasto 10 Entonces A las que no han visto Cómo hago la barba Les voy a enseñar De nuevo Recuerden De todas maneras Que en el video Queda El mismo Y que profe Si toca cortar 500 O las que toque Sí, queda muy bien Bueno, acá Yo esta barbita La maquillante Escojo Y por toda la orillita Te voy a echar Color miel Que se toca cortar 500 Un papá no es muy grande Demasiado grande O de pronto Les encargan Por ahí 20 muñequitos De estos Ahora para navidad Les digo Que se venden Bastante los dulceros Para regalitos Y que profe Hoy aprendí Una nueva técnica De barba Sí No la conocía No, yo creo que Estaban intrigadísimas Por este muñequito Por eso Por la barba Yo sabía Que eso era Lo que les llamaba La atención La barbita Les imagino La profe Cómo era eso Hacen envíos De los moldes A otros países Por pdf Es que nosotros Enviamos los pdf Por whatsapp Ay Lina Que me dijiste Que no alcancé a ver Espérate Miren niñas Entonces por toda La orillita Por toda la orillita Voy maquillando Antes de hacer La barbita Por acá te dicen 10 de 10 El proyecto Muchas gracias Me alegra mucho Que les haya gustado Mucho, mucho Mis amores El circulito Tiene 5 centímetros De diámetro Este tiene 5 centímetros De diámetro Y ya les voy a decir El total Que se debe llevar Esta barbita Espectacular Te dicen Buenas noches Compartidas Muchas gracias Muchas gracias Eso para nosotros Es magnífico Cuando nos comparten Porque mucha más gente Nos conoce Ay si Así como están llegando Ustedes Las que están llegando Por primera vez En live Y hoy han llegado Muchas nuevas Si A muchísimas personas No esperan Que nos estén siguiendo Ya Que nos compartan Nos den muchos corazones Mucho amor Ahí por whatsapp Cualquier dudita Que tengan Le contesta A la profe O les contesto Yo Me agrada A veces Soy yo Mis amores Este proyecto Tiene 5 mil pesos Colombianos Los dólares Si por favor Se los doy Por Por el No son 3 dólares Si No lo sé Yo no sé Usted la que Esos precios Yo no sé Convertir Bueno chica Como en las esferas Era así Si pero Vale Pero ahí el Está un poquito Más hecho Pero bueno Ahí miramos ahorita Para darle el precio En dólares Muy linda La barbita Bueno Aquí Paula me cortó 8 Vamos a ver Si me alcanza Entonces miren Después de maquillada Para el que le guste Maquilladitas Vamos a doblarlas En la mitad Miren niñas En la mitad Y le vamos a echar Slicón acá Miren Esperen yo Corre un poquito Más para acá Para que vea mejor Y la profeta Se corre también Un poquito para acá Miren El circulito Lo vamos a doblar En la mitad Le vamos a echar Slicón aquí En el medio Le vamos a hacer Un doble Y ahí pegamos En la puntita Debajo Vamos a pegar Queda como un triangulito Si Esa silicona Me da mucho sur Mis amores Mis amores No tenemos Todavía los otros Dulceros Solamente tenemos Este del día de hoy En las próximas clases Van a ser sorpresas Así como fueron Las esferas Que no les dijimos Que moldecitos eran Y quedaron Encantadas Todas ustedes Profe El color de la pintura De la barba Te pregunto Es color miel Es oleo Tralúcido Color miel Lo puedes utilizar También en En acrílico O en pintura De tela Y siempre Lo vas a echar En brocha seca Siempre Preferiblemente Pues me parece Muy cómodo Maquillar Con los oleos Tralúcido Por si no tienes Compra eso Pero si tienes Pintura acrílica Perfecto Con esto Lo puedes maquillar Se puede Con silicona fría Esto Yo pienso Que es muy engorroso Por demorar La silicona Yo trabajo Casi todo Con silicona fría Pero esta Si me parece Que es mejor Con la caliente Porque pega Como más rápido Chicas Por ahí Les estoy compartiendo En este momento Nuestras redes sociales Para que nos sigan Puede ir mostrando El proyecto Gracias Si Miren chicas Aquí está el proyectico Para las que van ingresando Cómo abres La barba Ya la voy a abrir Estoy esperando Que seque un poquito Ya la voy a abrir Profe Que también Se pueden coser Que también Se pueden coser Los circulitos Si También Esto lo puedes hacer Cosido También Que le haces Una puntadita Aquí abajo Profe Repíteles Porfa Cuanto mide La esferita Cuanto mide La circunferencia Porque nos están preguntando Mucho Bueno Ya le voy a explicar Que si la barba Es fico O polar La barba Es con fliz Con polar Es más o menos Como la misma tela Fliz o polar Todo el trabajo Lo estoy haciendo Con fliz Con jersey La carita Y con el ovejero Que le voy a poner En el gorrito La base del dulcero ¿Qué es? La base del dulcero Puede ser Un antarrito De galletas Un antarrito Que consigas Un flasco Con tapa ancha Bueno Y depende del tamaño Así le vas a poner La bola Por decir Mi antarrito Mide de diámetro 18 centímetros Entonces le puse Una bola Número 18 Este El de la muestra Es número 16 Es un poquito Más pequeño Porque el diámetro El diámetro De la tapa O sea El diámetro así Es 16 Entonces le puse Una bola Número 16 Pero le pongo Media Media bola Y el que estoy Trabajando ahora Tiene un diámetro De 18 Conseguí una bola 18 Entonces estoy Trabajando Con esta Las que están Llegando De todas maneras Las invito Para que vean El video Desde el principio Sí Y aquí Ya la barbita La vamos a abrir Así Yo la abro Mira Que ella me queda Con ese plespito Qué hermosa Entonces acá Hay 8 barbas Vamos a ver A ver si nos toca Hacer más o no 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 yo creo que no O sea ya les digo El total de las barbitas Ahí en el molde Se los voy a poner Acá en la mitad Le echo la silicona Y la pego Trato de que este Que este crespito No me quede pegado Con el crespito de acá Que ya tengo pegado Y levanto Y la pego No la voy a pegar Ahí como al ladito Bien pegado Pero sí Tampoco tan separado Entonces ahí manejo Como una distancia Más o menos Suena esto muy costeño Más o menos Sí Es que con Con 30 años En la costa Ya se me va pegando Sí Así como cuando uno Explica algo Pero no sabe Cómo explicarlo Se me sale un poquito El costeño Sí Imagínense Yo soy paisa Pero llevo 30 años Aquí en la costa La mitad de mi vida A ti también Sí Más de la mitad Sí porque Más de la mitad Porque todavía no He vivido más de la mitad De mi vida aquí Que en Medellín Sí Pero amo a Medellín también Es que te está quedando Muy hermoso Los moldes son pagos Sí mi vida Son pagos Tienen un costo De 5 mil pesitos Y 2 dólares Muy linda técnica Te dicen Ya llevó a mirar Los compartidos Esta barba Les digo que es muy bonita Llevamos 1200 compartidos Qué emoción Voy a rifar un molde de estos Sí Voy a rifar un molde de estos Voy a rifar un moldecito Porque mejor dicho Se lo ganaron Se lo ganaron Sí, sí Ya lo habíamos hablado Aquí con Con nuestro Compañito Ay chicas Si me van a faltar Las otras 2 Hago 2 O sea que son 35 Son 35 barbitas Para este Saludos desde Medellín Te dicen Ay Desde Río Negro También te saludo Río Negro Cómo te extraño ¿Tienes para allá? Bueno, les cuento Que mi familia Vive en Río Negro Y en Medellín No se extrañen Un día Que les estemos Transmitiendo Desde Medellín Cuando me vaya De vacaciones Sí Niña, sí Vea Me hace falta Como otras 2 Entonces son 35 Y que sí Profe Rifa Sí Les voy a rifar Un moldecito Así que estén atentas Me faltan 2 Entonces voy a ir poniendo Para hacer las cejitas Las cejitas Las voy a hacer con Con fliz No con ovejera Porque Las cejitas Son iguales Al pelito de la barba Entonces Las voy a hacer Con ese mismo material Con fliz Y las voy a pegar Ahí en el molde Les pongo La medida De las Y que Profe Rifa más moldes Es que normalmente Chicas Nosotras rifamos Aulas virtuales Vamos a mirar Vamos a mirar Pero sí Hoy veo mucha gente Ya llegamos a 400 400 personas De pronto sí Porque hoy Me han compartido Veo muchas personas Y entre más compartidas Ahí vamos regalando Moldecitos Muchas gracias Se lo merece Sí Hemos crecido mucho Gracias a Dios Gracias a ustedes Porque si la Profe no No llevamos en esto Sino que Vamos a cumplir dos meses Dos meses Dos meses Dando clases Spirituales Y de verdad Nos han acogido Y de verdad que nos han acogido Mucho Mucho Yo quiero ganar Profe te dice Saludos desde la ceja Antioquia Que frío tan delicioso Mucha suerte para todas Sí Ay en la ceja Vivió mi mamá También mucho Yo conozco mucho la ceja Hace mucho frío Pero es sabroso ¿Cierto? A ver Sí, sí Yo amo a mi Por acá no me está diciendo David Mamá Que dos Dos moldes Sí David David es mi hijo Les cuento que Él está siempre Detrás de cámara Apoyándonos Es el que nos da ideas Es el que nos Prácticamente nos insistió Que nos metiéramos Sí A dar clases Niña vea Este moldecito va a ir ahí Las voy a maquillar Antes de pegarlas ¿Sí? Para que todo quede maquillito Y las dos bolitas También las voy a maquillar Para terminar la barra Que yo quiero un molde hermoso Bueno ya vamos Voy a ir pensando Las preguntas Para la rifa Sí Así que ustedes No se pierdan Nada Presten mucha atención Apunten todo Siempre en los en vivo La señora Tati Así apunta todo La señora Tati Apunta absolutamente todo Yo creo que ya tiene Un cuadernito ahí Apuntando todo Tan bello Y muchas gracias Para todas Vamos a rifar Dos moldecitos Sí Porque se lo merece Y ya saben chicas Y ya saben chicas Que de este Vamos a sacar dos más Pero ya les iremos mostrando La vez pasada la profe hizo Las esferitas Sin habernos dicho Y se dedica a esto Y se dedica a esto Uno debe enseñar todo Con ti Con todo No se debe guardar nada Porque la idea es que todo lo aprendan Y lo que no entienden Y lo que no entienden Lo preguntan Y Bueno voy a pegar las cejitas Por eso así con silicona fría Niños Me da susto con calidad ¿Tienes la coca vacía? Sí Ya yo le doy La de la princesa Está allá Como por donde se prende La verde Sí Por acá dicen Halloween Vamos a ver Qué nos inventaron Gracias David Por ayudarnos A rifar dos moldes Viste amor Ahí te están diciendo Que gracias David David Interviene mucho por ustedes Ustedes supieran Yo quiero moldes Llega al final de la clase Nos dice la señora Magaly Tranquila señora Magaly Que usted sabe Que este en vivo Queda grabadito Hola Mirlandis ¿Cómo estás? Llegó Mirlandis Llegó Mir Ya Mirlandis te cuento Hizo la galleta ¿Ya? Me quedó hermosa Sí Espectacular En Mirlandis vuela Ya me está pidiendo Que haga las otras No me gozan Yo quiero molde Yo quiero molde Profe me gusta mucho Cómo explica Lo que no entiendan Lo que no entiendan Me hacen el favor Y me lo preguntan Estas cebritas Yo no voy a perder tiempo Pero ya saben Que después las quitan todas Y listo Vamos a hacer Las dos que me faltan Ya saben Lo doblan en la mitad Le echamos la silicona Y la doblamos Y la doblamos Que lindo David Muchas gracias Hola Yoli Primera vez que nos ves Bienvenidas Espero te esté gustando mucho La clase Ya estamos terminando Ya estamos terminando La barbita Pero te Puedes repetir El video de nuevo Profe nos están dando Una sugerencia ahorita Que Demos la lista De materiales Ahora que se acabe El en vivo Dejar como un mensajito En la página Para poner los Los materiales Que utilizaste Para este proyecto Sí, la verdad Que yo nunca empiezo Con eso Ay, me perdona Sí, siempre le digo Y me dice Y vea Tengo todo aquí al fin Y nunca lo hago Pues porque uno Por el Por comenzar No, y uno es así Pues no sé Profe, ¿cuántas fueron Las barbas? Fueron 35 barbas Inicialmente yo corté 25 y puse 10 más Son 35 barbas Para este proyecto Por acá nos preguntan Que si pueden participar Todas Están participando hoy Pero Yo tengo días Donde solamente Le rifo a las Distribuidoras de contenido Cuando estoy de tema Digo Solamente las distribuidoras De contenido Hoy van a estar Todas 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 Yo creo que han compartido Sí Mira Tenemos 405 personas Conectadas Hoy Hoy ha sido un día Espectacular Y se merecen Todo hoy Hoy van a participar Todas Bueno niñas Esta Ya se hemos Dado a 1300 compartidas Esta se gastó 35 Van a cortar Siempre los 35 Pero de pronto Cuando están haciendo La bolita de 16 Como es un poquito Más reducida Les puede sobrar 3 o 4 Barbitos Es ahí Miren Vamos a ubicarle El gorrito El gorrito Yo ya lo tengo Hecho Miren Lo hice Sencillo Ahí va el molde Lo cosen Esto se lo cosí Sencillo Pero acá Le voy a hacer un doblecito Para que no se vea Y lo voy a pegar Acá Por acá nos dicen Yo quiero moldes Que cuenta con signan Y valor Gracias Es la primera vez Que la veo En su envío Gracias por compartir Sus conocimientos Yo la bendiga Grandemente Que también De verdad Bueno niñas El gorrito Lleva Un poquito De relleno No mucho Pero si Que quede Como Con volumen Y también Le voy a poner Una bolita Acá Chicas Recuerden Que el número De whatsapp Es el mismo Número De Neki Y David Plata Para paypal Si están por fuera De Colombia Si tenemos un link Que yo les envío Cuando 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 Si Y también Tenemos Banco Colombia Ah si Ya vamos a volver A incluir Porque lo habíamos Quitado por un tiempo Porque teníamos Problemas con la cuenta Pero ya lo vamos A comenzar A incluir De nuevo Mire Lo rellene Pero no mucho Que me quede Como Y voy a pegarle Aquí antes La bolita Vamos a ver Moldes Moldes Te están diciendo Tranquila Que si Vamos a dar moldes Hoy Pero eso si Conviértanse En distribuidoras De contenido Porque yo tengo Días donde digo Vamos a premiar A mis distribuidoras De contenido Que el molde Es para todas Dijo David No, no, no Tampoco Pero no para todas Las que están Sino para todas Las que van a participar Hoy Las nuevas Para darles La bienvenida Las invitamos Para que vean Los otros proyectos Que hemos dictado Hoy se van a regalar Dos moldes Dos Porque ellas Piensan que es Para todas Y que David Quiero ganar Lo dice La señora Tatis El muñequito Está súper divino Y es un lindo regalo Para fin de año Así que Se lo pueden ofrecer Para regalitos Ah, pero ahí Nos estaban preguntando Que en cuanto Más o menos Podían venderlo Por interno Por interno Les damos una Una sugerencia Yo les digo En cuanto lo vendo yo Porque es que También eso depende Yo lo trabajo En flip De pronto Hay una niña Que lo trabaja En Depende del material En un material Un poquito más costoso Ustedes no No doy ese precio Bueno, nos preguntan ¿Qué tienen que hacer Para Para ser distribuidoras Compartir Compartir Darle me gusta A la publicación Y claro que todo Seguirnos Y también yo creo Que comentar Comentar mucho Compartir No compartan Así un poco Totonón Porque me las bloquean Y no queremos Darle me gusta A las publicaciones De la profe A esta publicación Salieron los niños Salieron los niños A jugar Ahí perdonan Las chiquitines Jugando Son una barbaridad Aquí estoy haciendo La bolita del gorro Niñas Es como una naricita Pero más grande Lo voy a pegar Aquí en la puntita Yo me quedé Con el lapicero Después de estar Haciendo circulitos A ver, a ver A ver Profe ¿Cómo hice las gafas? Todavía no las ha enseñado Chicas Ya les voy a enseñar Voy a ver Si me funciona El alambrito Que tengo acá Me lo muestras A ver si está muy grueso Está ahí abajo Eso no Lo que pasa es que Yo no creo que sea tan Es que he sentido Mucho dolor en las manos Es que todos los días Haciendo manualidades La profe ya es operadita De una mano ¿Dónde está? El alambre Para mirar Si yo te ayudo ¿Sabes qué me vas pasando? La licitita Si, casi el moldecito Vamos a hacer hoy Dos rifas Dos rifitas Vamos a ver Cómo vamos Miren que yo Hoy No les pedí nada Ya casi Mira Ya casi 1500 Hola Tenemos 1500 compartidas Debe cuidarse el profe Para que pueda seguir Haciendo cosas bellas Te hice lunática Gracias hermosa Y que el profe tranquila Eso se le pasa Pasa a todas las profesoras Si Cuando no son los niños Suen la música de los vecinos Si Bueno niñas Acá Déjenme ver Acá Aquí hay una cosa Ahí están Acá Encimita Vamos Si se ve Pablo Encimita De la división Acá Yo voy a empezar A pegarla Esta se pega Con silicona Si Que nos quede Bien abiertica Así Que nos quede Toda bien abiertica Bien formadito Sombrilito Voy a empezar A echar silicona Y la voy pegando A ver que manos Están diciendo Voy a hacer una cosa Voy a pegarla Fija Con Con Artillercitos Y luego Voy soltando El artiller Y la voy pegando Nos dicen Por acá Quedan 1528 Compartidas De verdad Que Salud Desde Venezuela Hermoso Trabajo Muchas gracias Bueno Así que Me quede bien Abiertico El sombrerito Y así mismo Lo vamos a pegar Salud Salud Desde Venezuela Hermoso Trabajo Bueno Miren Ahora Aquí le hacemos La Este ahí Lo voy a ir pegando Ustedes saben Que yo le tengo miedo A esto Por eso Dice así Lo voy a ir pegando Hola Tabe Quiero molde Dicen por acá Ojalá Y los moldes Ay Se me perdió Buena suerte Para todas Todas Se lo merecen Porque todas Han estado Ni en vivo Niñas Aquí Ay Paula Yo creo Que necesito Otra barrita Hay más Si Vuelas allá Donde están Las tijeras En el mismo Poto Así que Nos quedaríamos Sin esto Compartido En varios grupos Nos dicen Muchas gracias Hoy la verdad Que Hoy están Espectaculares Estas mujeres Siempre lo están Siempre están Apoyándonos Siempre están Las mismas Quiero ganar Saludos Desde acá Miren que Voy quitando La pilar Que te voy pegando Bendiciones Para esas manos Te dicen Muchas gracias Miren la forma Como voy pegando El gorrito Para que no se Ay Con razón No me salía Clicor Bueno chicas Ya saben Por ahí Nos están Preguntando Mucho Cómo Hacerse Distribuidoras De contenido Nos dan Like Nos comparten Nos comentan Y así Se van Convirtiendo Yo tengo Una lista Tengo que irla Actualizando Para que a la señora Le di que declaro Que hoy Yo me voy a ganar De ese molde Tienes que estar Muy pendientes Porque la profe Siempre hace preguntas De lo que hizo En el proyecto Todo es de eso Miren Todo 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 Hagan como la señora Tati que apunta Todo Y por favor Nosotros también Debiéramos de apuntar Porque Nos pasó una Sí Qué pena Nos descachamos Terrible Pero lo de hoy Sí Sí va a ser fácil De recordar Y mientras yo pueda Siempre la voy a acompañar Hasta el final Ay gracias señora Tati Esto es muy especial Bueno miren Yo ya pegué el gorrito Para que no se me vea Así como apacharradito Yo cojo una agujita Y la meto Y voy bajando Pero espere que se me sece Un poquito Y bajamos el rellenito Para que se me vea Bien hormadito Profes Te preguntan Que si ellas hacen El muñeco más pequeño Que si las Que se van a hacer De 5 centímetros Las Tiene que ser No Si por ejemplo Utilizan una 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 bolita De número 12 Porque hay dulceritos Pequeños Pueden hacer La barbita De 4 De diámetro Una Una ruedita De 4 Si Pues pienso Yo que apenas Sería así Hay que mermarle Un poquito Y lo mismo Para la número 16 Si hacen La misma El mismo Circulito Pero yo creo Que ponen Un poquito Menos barbitas Ahí se disminuye Y la niña Yo cojo Y meto Cuando uno Está fraccionando Que mete la aguja Y acomoda El relleno Miren Escojo Y así Y voy Bajando El rellenito Para que aquí Abajo Me quede Me quede Bien Formadito El gorrito Si Lo acomodo Bien Y aquí Como voy a doblar El gorrito Entonces Aquí Mira Me quedó Como De pronto Me faltó El rellenito Pero yo Se lo acomodo Con la agujita Mira No tiene así Pues un montón Entonces aquí Voy a coger Un hilito Preferiblemente Rojo Y voy a recoger El gorrito Ellos están Ahí abajo Jugando Que buena Técnica Te dicen Profe Si Así Acomodan Ustedes El rellenito Así Hacemos Cuando estamos Fraccionando La señora Sandra Dice Casi Me pierdo La clase Tranquila Que usted Sabe Que esta Clasecita Queda Ahí Guardadita Y yo La fijo Por unos Días Para que Apenas Entren La Vean Bueno Mire Aquí Vamos A subir Como Para recoger Un poquito El gorro Subimos Volteamos Acá Acá Volteamos Y bajamos Para recogerlo Eso es mejor Con el mismo color De hilo Aunque no se va a ver Pero Y lo pongo Doblecido De muñequería Para poderlo Jalar Mis amores Recuerden Que el precio De hoy Es ¿Me consigues Un Algo bien bonito Aquí Por si Le encuentro Poner Alista Chicas Los moldecitos Para Colombia Habrían 5 mil pesos Para el exterior Dos dólares ¿Qué queremos? Nievecita No es terreno Puede ser Puede ser Un papá noel Para un papá noel O hay una muñequita Novela Ya voy a mirar Están los Los ¿Cómo se llaman? Los arbolitos Que se salieron todos Ya estamos quedando Tiene estos Ay que bello Mira ellos Estas No lo dices No Pero es que es No Pero yo veo Como se le ve Te voy a poner aquí Una figurita De Yo no Hola mamá noel Ay caramba Me está mirando Estoy con algo Esta no No es Tiene Esta la de Belinda Pero es muy grande Muy grande Yo creo que este es chiquitito Un papá noel Sí porque está muy grande Y ese proyecto es muy pequeño Para que no se nos vea tan Así Profe Profe cuida Profe cuida mucho sus manos Aplica cremas calientes Antes de acostarte Eso te ayuda mucho Ay sí Muchas gracias Gracias chicas Por sus pies Yo pienso que ya me operaron Una mano a la izquierda Pero La verdad que me mejoró mucho Full Yo no podía dormir del dolor Y lo que hace que me operaron Es cansado de esa mano Me quedó muy bien Lo único es que uno queda O sea no puede Mucho peso Pero Pero uno se sigue cuidando Mira así se ve lindo Aquí le voy a poner unas hojitas Voy a voltearlo un momentico Siempre las hojitas Trato de ponerlas Al lado contrario De donde voltea el gorrito Entonces acá Voy a poner Voy a pararme Para que ustedes vean Como la pongo Miren ahí chicas Aquí voy a ponerle unos Pamponcitos rojos Tenemos 1600 compartidas Pausas activas Profe te dicen Bello me encanta Te felicito Profe Muchas gracias Por todas tus enseñanzas Profe Te dicen que si Que si vas a hacer Puros proyectos de navidad Hasta nueva orden De pronto voy a hacer Unos de halloween Pero si Esta época Es puro navidad Pero Para el otro año Yo enseño También muñequería Y lencería Y cositas así Que se las vaya presentando Cojines Chicas Este molde Por el momento Va a quedar en 5000 pesos No tenemos No tenemos Por ahora cambio Ni fecha Hasta cuando se pueda Juntar Sí No Va a quedar así Sí Se va a hacer el precio De ese molde Igual que las esferas También Ahorita se las mostramos Hasta cuando se puede pagar No Cuando Ella va a quedar Con ese precio Este va a quedar Con ese precio Esperen niñas Yo lo volteo Para acomodarlo Que me quede Por acá nos están diciendo Llegamos a 1600 Ya van tres moldes Mi amor Tiene muchas cebritas Ahora se las quita Le voy a hacer La lucecita del ojo Eh chicas Bueno Estamos transmitiendo Los martes Pero Y estábamos transmitiendo Los sábados Pero creo que El del sábado Lo vamos a correr Para el jueves Entonces Martes Hasta el momento Y pues Mira Aquí le puse la hojita Sí Nunca te quedan A veces como Como Es que me quedan Iguales Es que eso Es una latina Sí ¿Dónde está el carrito? Está en el carrito De Pablo Que profe Aumente otro Moldecito Que se aumentaron Las compartidas Sí Ahí Vamos a pilar ahora Buenas noches Qué hermoso proyecto Lo vamos a pegar Con silicona Voy a pegarlo Para En cuanto llevamos Qué hora es Y te preocupes No te preocupes Que ellas no tienen afán Algo para tomar Algo para tomar A mí está bien helada Sí, está bien helada Mira Chica, ustedes se preocupan Por el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Niña, le voy a hacer Las lucecitas Que tienen los ojos Y en los cachetes Mientras hago las gafitas Ah, bueno Aquí atrás Para que no se me vea Este orillo Yo la voy a pegar Y aquí se me vea Como un orillo Miren Yo le pongo Un cordoncito Se lo pego Con silicona Desde donde empieza La barbita Hasta el otro lado Que se lo voy a poner También Aquí Como para que no se me vea La tablita Pelada Es acá Yo voy a echarle Bastante silicona Y lo voy a pegar Aquí sí Bastante, bastante Sí Estaba que poquito Porque después no nos queda Ay, ¿sabe qué me falta, Pabla? Y no lo corté Pásenme, me hace favor Una tela negro Eso te iba a decir La correita Pero niña Es aquí Si me hace todo Sí Esta también puede ser Pero no tengo ahí a la mano Mira Puede ser con Pañuelense Y la correita Miren Y entonces acá Le hago presión Para que me pegue bien Miren que le eché Bastante silicona Y que David Ayúdenos para el tercer molde Aquí atrás Le voy a poner Un cordoncito Ya lo voy a buscar Porque para que Se vea bien bonito El proyecto Miren Como le queda Peladito Pues ahí le voy a poner Un cordoncito dorado O como se lo puse No sé cómo lo tengo O así combinadito Que sea bien navideño Que ya lo voy a buscar Mientras que corto la correa La correa Vamos a medir El ancho del tarrito Y le vamos a pasar Un pespunte blanquito ¿Sí? Para que se vea bien Y le vamos a poner Y le vamos a poner Una villita Puede ser doradita Yo creo que ahora La tengo de madera Láser Ok Vamos Vamos a tomar esta Coca-Cola Chica Chica Recuerden que si todavía No les hemos contestado Sus mensajes O el día de hoy No se las ha enviado moldes Es porque Neki No nos está dejando Ver los movimientos Y así es muy difícil Verificarlas Y poder enviarles Los moldecitos Estamos teniendo Ese problemita El día de hoy Y si ustedes ven Que preguntaron algo Pero no les hemos contestado Vuelva y pregunte No se preocupe Miren Para la correa Ustedes van a medir El ancho de su tarrito Eso siempre y cuando Vayan a hacer un tarrito Este mide 58 Un tarrito así forrado O si es Por ejemplo Consiguen un tarrito rojo Se ve muy lindo Que le peguen la correa Pero si es un tarrito Que tiene muñequitos Y figuritas Lo pueden dejar así Sin la correa Entonces lo voy a hacer Este mide 58 Y lo voy a hacer De ancho 3 centímetros Bueno Las que van llegando Ahí mientras que la profe corta Miren Este es el proyectico Que está realizando Es un dulcero Súper hermoso Miren Miren La galletita Ah Para que vayan Y lo busquen También a la paz En el que Este es un regalo Miren chicas Este es un proyecto Que se regaló En la clase pasada Miren Es esta galletita De jengibre Que la profe Va a hacer 6 motivos más ¿Verdad? Porque con esto Son 7 Miren Este es el proyecto Este lo pueden conseguir En nuestro YouTube Ahí está la clase Mirenla que hermosa En YouTube Aparecemos también como Labores Guión bajo Creativas Que profe No eso no es un proyectito Es un proyectote La galletita La galletita Que ha gustado mucho Otro uso Yo les comenté En la clase pasada Que como no son tan pequeñitas Les sirve también Para colgarlas En una cenefa En una guirnalda Profe Profe Que clase de tarro Es este Este tarro Que yo estoy usando Es un tarro De cartón Un tarro grueso Pero muy Muy grueso Es donde vienen Vienen las telas Vienen las bolsas Plásticas Pero pueden conseguir Un tarro de galletas Ahí la profe Está cortando Esta corredita Así muy lindo Regalo Súper lindo Profe Ah y también Las pueden poner En el árbol ¿La galletita? Sí Amores Este dulcerito Queda con ese precio Las gafas Profe Que no se te va a olvidar Hacerlas Chicas Si les gusta Este contenido Y son nuevas Las invito A que nos sigan Nos compartan Nos den muchos Corazoncitos Muchos likes Porque eso Esto nos ayuda Muchísimo A que otras personas Así como ustedes Llegaron Nos conozcan A nuestras chicas De Ecuador No hemos podido Conseguir Nuestro banco Pichincha Pero no se preocupen Seguimos en la lucha Hasta conseguirlo Niña A esto Esta corredita Me gusta Haciéndole El despunte Blanquito Y Y Donde tengo Donde tengo Donde tengo Donde tengo Donde tengo Mi Este Vito Voy Voy a hacerle Rápidamente Un despunte Porque la verdad Que se ve Más bonito Con eso Lo ponen Con un hilito Hueso Un hilito De bordar Bueno Bueno Pero Faltan Las Las Gafas Y Listo Ya saben Enseguida Si nos da tiempo Les ponemos También El cordón Vamos a hacer Esta corredita Prácticamente Mientras tanto Yo creo que Mientras que yo Hago esta corredita Podemos hacer Una rifa Ah si Vamos rifando La primera La rifa Es una pregunta Que hagamos Nosotras La profe Bueno Y La primera Que le salga Paula O sea Yo estoy aquí En el teléfono Y la primerita Que me salga A mí En el teléfono Porque hemos tenido Ese inconveniente Como no Mira Yo salí Primero Tiene que ser A quien me salga A mí Primero Con que número Tenemos en la primera 18 Bueno chicas Ya tenemos Nuestra primera Rifa Se llama Sandra Patri Reynolds Ya yo le tomé Muchas felicitaciones Le tomé ahí El screenshot La captura De pantalla Para que Si nos escribe Al whatsapp Por favor Vamos a hacer Tres rifas Vamos a dejar Otro momentito Porque se nos están saliendo Mis señoras Gracias profe Por su enseñanza Si está basando Ah Si Si contesto Porque está Si 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 No me puedo Añadir al whatsapp Estoy así Haciéndole un pescantico A la comida Horrible Bueno recuerden Que todavía Faltan dos rifitas Así que Para que Porfa Estén aquí Muy pendiente A ver Ahora me siguen Diciendo Vuela 18 Vuela 18 La señora Pilar Hola señora Pilar ¿Cómo está? Te dicen Bellísimo Gracias Hacemos la segunda Porque ya nada más Te falta Para no alargarnos Mucho Bueno ¿Cuánto pregunte yo? Uh-huh ¿Cuánto tiene este tarrito De ancho? A ver ahí ¿Cuánto tiene esto de distancia? Y que mejor Así quedamos poquitas Que mejor que se vayan Creo que fue Lini Que mejor Así quedamos menos Más oportunidad Para la rifa ¿Quién sale primero? ¿No han dicho? ¿No han dicho? Chicas ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene esto? Sí ¿Cuánto tiene esto? A ver Ya le estoy rifando otro No hemos reído Con esa lina Chicas A ver ¿Cuánto mide esto de ancho? También lo dije Pero yo creo que lo dije Muy altísimo Ya está Sí, ya está Me dijeron ¿Cuánto? 8 centímetros La señora Mariela Torres Mis amores Acuérdense Que es quien me salga A mí primero No quien me salga A ustedes En su teléfono Las chicas Que vayan ganando Por favor Me escriben al WhatsApp Y ahí enseguida Les mandamos El Mariela Torres Que ella siempre está ahí Sí Aquí tenemos muchas Que siempre están Bueno Nos falta un molde David no está ahí Para que le haga una pregunta ¿David? Sí Para él Él también está Aquí todo en vivo Ah, sí Está del otro lado del mundo Pero Está enojado Está acertado Me está acordando De Lini Que mejor Que se vaya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De ti Estás ahí En los lados En los otros En los otros Mira Sí ¿Cuál es? Tranquilo Esa alza ahí Pero por el lado de acá Le tienes que estar Este Sí A ver, a ver ¿Qué está ahí ahí Para que haga la pregunta? Pero no me ha dicho nada ¿Pero será que se durmió? No, ahí está escribiendo Si supieras lo que me contestó Ni idea No ayudes tanto A ver A ver A ver Entonces les hago yo una No recuerdo Espérate Y que David ayuda No te va a hacer tan fácil Si no crees que la primera Si no crees que la primera Que vea Paula A ver A ver A ver A ver Tenemos que buscar una forma Paula De hacer esas retas Como de querer Mis amores Para las que Para las que no ganemos En cuanto estamos Este Es supremamente económico 5 mil pesos Para Colombia Y 2 dólares Y que SOS David Por favor ayuda Dice Ay yo Ah bueno ¿Cuántas ¿Cuántas barbitas Le hizo la profe A este muñeco? ¿Cuántas? Eso también Me acuerdo ¿Cuántas barbitas? Sí ¿Cuántas barbitas Usó la profe? A ver Que me salga aquí primero Para yo hacerle screenshot ¿Cuántas barbitas Hizo La profe? Profe ¿Me confirmas algo? Mírame Sí Nada Todavía no nos han dicho ¿Cuántas? Listo Ya la primera Arcila Dewey Nos dijo ¿Cuántas eran? 35 En el principio Sí señora Pero Ya ahí tenemos La Ya nos dijeron ¿Quién es? Muchas felicitaciones A las que ganaron Por aquí 50 53 ¿Dónde vieron? ¿Dónde vieron eso? No porque es que como estábamos molestando Es que hacemos hasta 500 Ah sí Bueno aquí Bueno aquí Bueno me salió de primera La señora Arcila Dewey Y aquí les hago captura de pantalla Y las personas por favor nos escriben a whatsapp Para poder enviarles el molde Y que como 300 Y que como 300 hicimos Qué horror Bueno Terminemos esto Porque Ya estoy terminando La correa Y vamos a hacer la gafita Y a pegarle el cordón Sí Bueno y quedo comprometida En hacer en un frasquito Un dulcero bien lindo Ay sí También te dijeron Y hacer Y hacer los otros dos dulceros Lo puedo hacer Ven si quieres Yo te voy ayudando con eso Y tú voy haciendo Las gafitas Chicas por acá me dicen Que les confirme El whatsapp Miren chicas Por acá les voy a mostrar Miren Tómenla Hay una capturita Pantalla rápida Este es el whatsapp De la profe Recuerden como les enseñó Paula a hacer la captura Ah sí Hay unas que Con tres deditos Sobre la pantalla En android Hacen la captura rápido Por acá nos dicen Ay no Cuando escuché la pregunta Ya han contestado La señal llega tarde Ay sí Es que en todos los teléfonos Es diferente Por ejemplo El de la profe Me sale aquí Que tengo unos Unos seguidores O que nos están viendo Unas personas Miren chicas Ahí Le pueden hacer Capturita de pantalla Y nos escriben Que muy agradable La clase Muchas gracias Chicas De verdad Siempre intentamos Hacerlo Muy 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 agradable Para ustedes Siempre Reguen a conseguir Una billita Que sea como El ancho De la corrija Entonces acá Yo quiero los moldes Ya rifamos Los de hoy Bueno ya rifamos Tres moldes Se los ganaron Felicitaciones A las que ganaron Mis amores Recuérdense Que es que me salga A mí primero Ahí la tengo Yo le echo silicona Echale silicona Aquí Pero yo quito esto A ver que manos Me están diciendo Pero decirle aquí Alguito Que me están colocando Espérense un momento Son muy curiosas Son muy creativas Lo pueden forrar También Eso es para echar dulcecitos Un regalito Ahí queda divino Eso para navidad Se vende mucho Divinos Por acá nos dicen Yo dije 35 5 o 5 veces 5 veces 5 veces Ay chicas Para que vean Que solamente Me salen Yo igual siempre Les tomo captura De pantalla Para que quede Súper claro Quien ganó Acá atrás Debe quedar Esa Felicitaciones Felicitaciones a las ganadoras Nos dicen Felicitaciones Felicitaciones Ustedes saben que siempre Es un gusto Poderle Hola Eloisa Amor Hoy no estábamos Haciendo rifa Para distribuidores Hoy estábamos Haciendo rifa Para todos Hoy incluyamos A todos Ya la próxima clase Si vamos a hacer Para distribuidores De contenido Ya se quedó Su correita Acá Vamos a hacer La gafita Y luego le pongo Es bueno Ahora le quito Todas esas Hebritas Las gafitas Y luego ya le pongo Recuerden que acá No me dejen Olvidar Le voy a poner Un cordoncito Dorado Bueno Paula Vamos a poner Este Mira Toda no nos deja Ver neki No No Corrémoslo acá Voy a hacer la gafita Hola señora Nelly Hermosa Pueden Ver otra vez El video El video Va a quedar guardadito Va a quedar guardado Así que No se preocupen Hola saludos Desde Chile No se porque Todavía no me sale Distribuidora De contenido Tan hermosa Finalmente Todas ganamos Con la enseñanza Si Muy muy cierto Muy duro No Bueno chicas Péstenle mucha atención A esta parte Que la profe Va a enseñar A hacer las Gafitas Un De tamaño De Parece muy chiquita Para hacerlas así Este no tiene Los ojos tan grandes No No El cócate Si le queda A ese Miren chicas Ahí la profe Va a hacerlo Tienen que conseguir Una basecita redonda Y vamos A voltear El alambrito Lo sacamos Y vamos a hacer Aquí lo mismo Vamos a voltear El alambrito Que nos quede Bien redondito Menos mal Que se está Suavecito Si Este se hace Y cortamos Profe Que comienciste El bigote Chicas Toda esa explicación Ya queda ahí En el videíto No se preocupen Lo corté dos veces Lo cosí en máquina Y luego lo volteé Ahí en el homo Les vas a encontrar Toda la explicación Mira Entonces Acá Vamos a llevarla Bien hasta allá A ver la que Queda ahí Metido Qué clase De alambre Y calibre Es Profe Este es un alambre Galvanizado Debe ser Número 16 Este está Más blandito Que el gris Es que ese gris Que tengo También es 16 Pero Está muy duro Esto Esto aquí Me tiene que quedar Bien redondito Se ayudan De unos De unas Pinzetas Bien cómodas Bien chéveres Por acá te dicen Oh Qué fácil Sí Hacer la gafita Primera vez Y me encantó Te dice En la clase Aquí la doblamos Así Y vamos a ponerle Gafitas Esta no la Ya viene el alambre Como negrito Entonces se lo voy a dejar Así Entonces yo qué hago Acá Se las pueden hacer Un poquito más grandes Ellos con Con gafas Pues exageradas No Pero grandecitas Se ve muy lindo Mira Aquí en la naricita Yo trato de abrirle Un espaciocito Y ahí le echo Una puntita silicona Y se las pego Le voy a echar La lucecita De los ojos Porque no se la he hecho Mira Así se le ve Bonitas Sí Si se las pueden Hacer un poquito Más grandes Quedan lindas también Eso se consigue En unas guías A veces Cuando son para Papá Noel grande Con los rasquitos De las pinturas Voy a hacerle La lucecita De los ojos Que hace rato Traje Chicas Recuerden Que si les gusta Este tipo de contenido Si les gustó La clase De la profe Por favor No se les olvide Seguirnos Si les gustó Para que otras personas También vean La clase Lo compartan Y nos den Muchos corazoncitos Y likes Por acá Súper fácil Muchas gracias Por compartir Tus conocimientos Profe Yo le hice Unos puntitos Ahí Como lucecitos Y también le hago Aquí Los ojitos Ya saben Chicas Que Faltan Otros Dos Motivos Para que Como este Miren Entonces le voy a poner Este Porque acá Me parece Que le hace falta Ese detallito De barbita A barbita Entonces lo voy a cortar Y se pega Y se pega con Siliconita Recuerden que Cuando ustedes Vayan a cortar Este Ahí está La cinta Desmascarar Delgadita Ahí está Encimita Exacto Miren Donde van a cortar Acá Antes de cortar Ustedes ponen La cinta Desmascarar Bien apretadita Para que No se les dañe El cordón Que va a quedar Ahí Mis amores El jueves La clase va a ser A las seis De la tarde Ay no Mira Acá te lo corté Lo corté Y te pasé El rollo Mira Acá yo le pongo La cinta Bien apretadita Para que no se me vaya A desbaratar La que vaya A quedar ahí Ah Solamente era un pedacito Sí Yo corté dos Y aquí No No la mía El otro Sí Es lado y lado Profe Yo la coloco De abajo Hacia arriba Y con la nariz La meto En el huequito Ah La cafita Ah La ¿Cómo? Vuelve a meter ¿Cómo? Así De abajo Hacia arriba Así Y que quede bien Metidita Para que no se caiga En la mitad De la nariz Sí Esa fue la señora Tales Pero le eché El puntito De silicona Sí Me imagino Miren bueno Entonces así No se les desbarata Para las que no saben Este truquito No se les desbarata Y vamos a pegarlo aquí Tratamos de que De aquí Todo con silicona Bueno chicas Ya casi Vamos a terminar La clase Muchas gracias Por acompañarme Por sus compartidas Por los compartidos Muy muy hermosas De verdad Yo las bendiga Todas Por la compañía Llegamos a 1700 Compartidas Muchísimas 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 Muchas gracias De que si les gustó Bastante el proyecto Sí Aquí está muy hermoso Ahí les voy a mostrar Cómo queda El corto Esto le da Un toquecito Muy lindo Al proyecto Mis amores Pueden cancelar Por Neki David Plata A este mismo número Que está aquí Pero le quitan El El más 57 Ahí pueden Consignar 301 524 45 23 Le quitan El más 57 Ahí consignan Neki David Plata Y también Nos escriben Miren cómo se ve Con el cordoncito De verdad Remoso Ya ustedes saben Que lo pueden Poner todos Los detallitos Que quieran Yo les estoy poniendo Ahora estas cositas De porcelana Que me han gustado Mucho Siempre las hojitas Que me encantan Bueno y ahí Todo lo que le puedan poner Para embellecer Y muchas gracias De nuevo Gracias por la compañía Por los compartidos Y saben que Siempre las espero Aquí en mi página De labores creativas Y Dios las bendiga a todas Chao chicas Hasta luego